Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga subidas sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revise el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. México es una belleza. En estas vacaciones, planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Teledecogia de今. Telemax. Telemax. Telemax Telemax Por ti Clasificación A Apto para todo público Clasificación A Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a través de Telemax. Nos mantenemos aquí en el municipio de Huepac. Y es que hoy por la mañana los cachorros de Aconchi se mantuvieron con vida. Ganaron el juego número 5. Cinco carreras por una precisamente fue el marcador final. Nadie se movió de sus localidades. Y es que ahora sí que todo se encuentra listo para este juego. Número 6 Huepac tratando de que llegue esa victoria y por ende el título por su parte los cachorros de Aconchi buscando enviar la serie a un séptimo y decisivo encuentro. Sería el próximo domingo allá en el municipio de Aconchi. Le estamos saludando con mucho gusto. Le damos la bienvenida a través de Telemax en el segundo de la doble cartelera. El sexto juego de la etapa final. No han salido los Umpires. Tenían ahora sí que una exactitud en torno a la salida. Ahora quizás por ahí un minutito más. Un minutito. Ahora sí que mientras llegan los Umpires aquí a este escenario y claro queda la oportunidad para poder platicar entre otras cosas lo que se vio hoy por la mañana aquí en el estadio de los mineros de Huepac. Les saludamos con mucho gusto Ricardo García, René Blancarte, un servidor Guiri Valencia, la producción de Rubén Salas Galindo. Mi estimado René, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Ha llegado el sexto juego de la gran final. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Telemax del estadio Hermanos Quiroga. Este es el ambiente que se vive de las bellas mujeres aquí en este lado de Sonora, en este lado del municipio. Los jugadores de Huepac conscientes de que si se van a coronar va a ser aquí. No quiero decir que en Aconchi no lo puedan hacer pero que va a ser un poco más difícil dicen en Aconchi. Van a ir por todas las canicas, le van a apostar al 100% el manager. Ya va Daniel Fusaino, el pitcher que ha ganado tres, que tiene tres victorias en esta serie final pues se va a hacer cargo del montículo. Mientras que por el otro lado repite José Emil Sushil y repite porque relevó las dos últimas entradas en el juego número 5, el primero que transmitió Telemax. pues ahí están ya los umpires unos dos minutitos tarde arribaron aquí a este escenario así que lo que importa es la emoción que van a poner de acuerdo tanto cuerpo técnico de Cachorros de Aconchi como de Vineros de Huepac y claro también vamos a dar la bienvenida en esta transmisión a Ricardo García. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias Willy, muchos saludos a todos los que nos sintonizan ya listos para este sexto encuentro cardíaco de seguro ya que los mineros de Huepac obligados más bien ambos equipos obligados a ganar ya que si los mineros llegaran a caer en este sexto juego estarían trasladando la serie al séptimo decisivo en la casa de los Cachorros de Aconchi donde lo más seguro Selenis abriría. Por el otro lado los Cachorros de Aconchi obligados a llevárselo el sexto para forzar el séptimo y ver el encuentro en su propia casa. Bueno, pues vamos a esperar qué es lo que nos depara las emociones de este juego un vistazo a la edad del equipo de los Cachorros de Aconchi siguen sin tener mañana pero como lo decía Ricardo René pues sí el ganar hoy el sexto juego de los Cachorros les daría la oportunidad de regresar a un séptimo decisivo y con Josué Selenis en casa así que ya sabrán los mineros si ahora sí que salen listos para buscar el título que no llega desde hace más de 40. Ahí está la la alunación de Cachorros Ricardo Omar Vildiola al jardín derecho Juan Navarro a la segunda base Juan Pablo Salcido las paradas en corto Alfredo Córdoba el receptor César Lugo el jardinero central Karim Aguirre a la inicial David Murrieta al jardín izquierdo Pedro Degoyado la tercera y Azael Aguirre el bateador designado el line up se mantiene idéntico al juego número 5 solamente con Miguel Suchil en el montículo y la defensiva con Rivera y Susaino haciendo batería con Méndez con Flera Ramírez Alvarado en el cuadro Padilla Mazón y Sanés son los guardabosques del equipo de los mielos de Huepa en este sexto juego de la serie los Cachorros han forzado el sexto juego de la serie en un partido dramático hasta que se abrió en el noveno episodio un partido muy emocionante que a final de cuentas tuvo en su oportunidad el equipo de los mielos de Huepa la oportunidad vaya la redundancia de empatar y hasta irse arriba dejaron nueve corredores en base tomando en cuenta los de la novena entrada dejaron once en base y dejaron seis en posición de anotar faltó el batazo oportuno lo que había sido característico toda la temporada del equipo de los mineros de Huepa vamos a comentarle antes de empezar del restaurante San Francisco así es hotel y restaurante San Francisco en Baviácora encontrará la mejor atención y los mejores platillos de todo el río Sonora desayunos comidas y cenas con las recetas de la casa que harán un deleite en su paladar el hospedaje es de primera con grandes y cómodas habitaciones el restaurante y hotel San Francisco en el corazón del río de Sonora atendido por Temo Navarro y su familia ahí vemos las imágenes del menú que maneja restaurante San Francisco se come y se hospeda uno bastante bien ahí está don Santiago Orduño listo ahora sí que para tomar las mejores evidencias de este juego número seis de la serie y este es Daniel Husaino Husaino el abridor ha ganado tres juegos en la final las tres victorias del equipo de los mineros de WEPAC ya sea como abridor o como revista hoy como abridor buscará el cuarto y el del título para el equipo de los mineros vamos a ver qué les depara el futuro a este juego son las tres de la tarde con 39 minutos aquí en WEPAC se va a llamar a juego se va a cantar la voz de Playbol René Blancarte primer episodio vamos a ir contigo ya está Omar Vindiola y recordar que puede usted llevar a Telemax en su dispositivo las 24 horas amigos que nos acompañan en redes sociales comparta la transmisión Telemax Sonora o bien www.telemax.com.mx ya está listo Daniel Husaino ya está listo Omar Vindiola y también más que listo René Blancarte René adelante mucha suerte vámonos entonces con el sexto de la serie qué imagen tan interesante vimos ahí con Santiago Orduño está la esposa de Judas Contreras ella está estudiando el último semestre de periodismo y se interesa en lo que es de toda la cuestión de cámaras y ahí pues como maestro está Santiago Orduño ahí haciendo los pelinos con la esposa de Judas Contreras el paro en corto de los mineros de Huepa ya arrancó el partido Omar Vindiola tomando turno al bat Juan Navarro y Juan Pablo Salcido cuando miran los tres que se estarán enfrentando ante los lanzamientos de Daniel Husaino Husaino que ha ganado los tres partidos que tienen los mineros de Huepa cuidado cuidado la pelota va a faul cuidado cuidado aquí cerquita la pelota fue contra la cerca rebotó y pasó rozando a todo el mundo aquí en la esta mesa de transmisiones es que estamos en terreno de juego bueno terreno de faul a un lado de la tercera almohadilla un gran lleno de nuevo pues como bien apuntaba Guillermo Willy Valencia nadie se movió de la grava viene hasta el pentagon le cantan el estray ahí a Vindiola toda la esperanza de campeonato cuando menos este domingo está en Husaino y vamos a poner el escenario que pierda Huepa van a ir por un lado con Husaino el domingo y por el otro debe de ir Celeres al pentagon Husaino conecta sólido buen trabajo hoy del segunda base por la vía 43 se va retirado Husaino ya cayó el primer out viene Juan Navarro a tomar su turno buen trabajo del segunda base en ese cepillazo sólido que salió del bat de Vindiola vemos como Daniel Ramírez a pesar de que el batazo sale sólido le entra totalmente de frente parando con el pecho y a pesar de que Malabarea un poquito alcanza a sacar el inicial con mucho tiempo Vindiola ya cayó el primer out viene Navarro Juan Navarro que se vio involucrado en las cuatro carreras del capítulo número 9 donde pues se le vino al mundo encima al picheo trató de reaccionar el equipo de Wepack pero ya era demasiado tarde será interesante ver la condición de José Miguel Chuchis que repite que repite en la loma en los disparos después de relevar un par de entradas en el capítulo número 5 le cantan el extra y se ve que viene fuerte aquí y es que no depende 100% de la velocidad tiene un buen slider buena curva cambio lo usa muy poco este lanzador ahí está por ejemplo ese cambio le chocan bien la pelota a banda contraria el primer hit del equipo de los cachorros de Conches salió del bat de Juan Navarro pues ahí está el primer imparable del juego sigue con el problema en la pierna Juan Navarro no sabemos que tanto grado de dificultad será el estar en constante movimiento es una posición la segunda la de Juan que se necesita por supuesto mucho movimiento el poder cubrir el mayor número de terreno por supuesto pero otra vez tan pronto pega el imparable llega ahora sí que con el problema de la pierna a la inicial ahí está por la primera colchoneta con la tanda ahora con Juan Pablo Salcido es que nadie quiere abandonar lo que es esta gran final tocado y todo está jugando ahí Juan Navarro demostrando un gran corazón un gran amor por la camiseta de los cachorros de Conches vamos a ver que jugada monta ya el manager Jackie Salcido está bateando su hijo Juan Pablo Salcido es toda una garantía con el madero y con el guante el paro ahora en corto hoy de los cachorros de Aconchi listo Daniel ya encuentra hombre en la inicial viene hacia el pentágono la pelota en la velocidad le cantan el strike esquina de afuera buen trabajo ahí hablamos mucho de Daniel Joséino pero que gran trabajo también de Jesse Rivera el receptor manejando los envíos cambiándole la cadencia el ritmo a los bateadores y vemos la figura del Jackie Salcido tratando de hacer la hombrada es decir venir a WEPAC y ganar los dos todavía le faltaría un séptimo decisivo recordar que en su momento la serie estuvo 3-1 un picheo ahí toma de pick up buen trabajo del Jesse sin embargo la pelota se le va a un lado esto trae por consecuencia el avance de Juan Navarro hacia la segunda almohadilla saludos saludos a quien nos está viendo a quien ha apoyado este gran béisbol saludos al diputado Fermín Trujillo del Congreso del Estado entrega de material deportivo allá inicios de temporada por enero a cada uno de los equipos pues ha sido factor importantísimo para que se desarrolle esta pelota que es bueno que el Congreso del Estado voltee a estos lares a este lugar del Estado de Sonora a estos lugares a estos ocho municipios para que sigan desarrollando el béisbol sobre todo que se vea beneficiada la familia la juventud que es la finalidad del fomento por parte del diputado Fermín Trujillo y del Congreso del Estado Juan Pablo Salcido tomando turno al Bade entonces la pelota va a terrenos de faul ahí nos tocó saludarlo al diputado en el restaurante Bugambilla de Alcenúres y es que no es un trabajo de nada más de esta temporada ya ha sido un trabajo de años anteriores comentamos la finalidad pues el apoyo al deporte a la juventud a la niñez que se vea beneficiada con estos apoyos listo el lanzador viene conecta cuidado la pelota va de faul vaya cañonazo vaya cañonazo que salió el Bade Juan Pablo Salcido y aquí cerquita hay que estar muy atentos a los picheos y salió fuerte el cañonazo está poniéndole mucha velocidad a Daniel Husay a cada uno de los lanzamientos han sido batazos retrasados primero hace unos instantes de Navarro ahora del mismo Juan Pablo Salcido fuerte los contactos tratan de madrugar a Daniel Husay cuando espera turno el cuarto en el orden Alfredo Córdoba por los cachorros abanica ahí no hace contacto se les canta para la pelota a Jesse Rivera en el tiro hacia la inicial avanza hasta la tercera almodilla Juan Navarro entonces el ponche para Juan Carlos Juan Pablo totalmente engañado el out por la vía del 2 al 3 y el avance en bolo ocupada de Juan Navarro hacia la tercera almodilla viene Alfredo Córdoba al receptor a tomar turno fíjate que Alfredo no ha estado tan oportuno no ha estado bateando como lo han visto en otras finales con su equipo los Broncos de Rayón como lo vimos con la Conchi el año pasado que fue tomado también refuerzo pero no deja ser un bat peligrosísimo Alfredo Córdoba cuarto en el orden de receptor y equipo con el que ha participado Córdoba equipo ya sea de refuerzo o el equipo tradicional lo ponen como cuarto en el orden dándole su espacio dándole su prioridad por supuesto es un gran toletero Alfredo Córdoba aquí tiene a tiro de imparable la potencial carrera número uno el show cambia la cadencia dice que no el umpire pues está Paco Fernández en el home así es está Paco Fernández como umpire en jefe en el plato en la inicial se encuentra Alfredo Vera en la segunda Ramón López y en la antesala Jesús Valle esa es la cuarteta empires que presentan el día de hoy la gente que está sancionando el partido hacia el pentágono pecho pegado y cuidado 0 y 2 sabe la peligrosidad Husaino júrele usted que no le va a dejar nada cómodo sin embargo ahí Córdoba tremendo bateador tiene poder en sus muñecas mucho diamante recorrido sin llegar a ser un veterano tiene mucha pelota el receptor refuerzo de los broncos de Rayón Alfredo Córdoba pichó en curva la pelota 0 y 3 no le ha pasado nada cómodo está esperando el turno César Lugo y allá asomándose poco a poco las nubecitas hay que soplarles que llegue la brisa el domingo pasado recordarás ya en recta final que sería por ahí de la sexta séptima entrada estuvo ahora sí que muy cerca de caer una buena cantidad no de lluvia sin embargo sí se pudo jugar en la victoria ayer bueno el domingo pasado por la tarde del equipo de los semineros de Wepack 12 a 6 ganaron el juego del domingo pasado el cuarto de la gran final hoy temprano si usted acaba de sintonizar 5 a 1 ganó el equipo de Aconche el juego número 5 de la etapa final viene Fusaino ya se prepara el derecho de los mineros de Wepack hacia el pentágono la pelota a la esquina afuera le cantan el strike lo devuelven al bateador no muy contento ahí Córdoba con el contador de la Payer a final de cuenta 3 y 2 veremos que es lo que lanza aquí está el picheo de Daniel un picheo rompiente un picheo de curva si ahí lo cantó Paco Fernández 3 y 2 para el cuarto en la alineación hombre en la tercera hay dos a dos primer episodio viene Fusaino el pentágono la pelota dice que quedó alta base por bolas para Alfredo y viene a tomar su turno César Lugo pues aquí viene el hombre que puso adelante en el juego de hoy en la mañana a los cachorros podemos decir que fue parte importante hasta el octavo episodio porque hoy temprano después de ocho entradas el juego llegó una carrera contra cero así llegó al noveno episodio terminó 5 a 1 y es que Aconchi hizo ese rally de cuatro carreras que fueron parte importante la reacción de Daniel Fusaino después de la cuarta pelota mala así que aquí viene Lugo a tratar de responder ya le pegaron imparable ya regaló una base por bola Daniel Fusaino tiene tres cuadrangulares en lo que va de la final César Lugo le cantan en el primer strike entrando de costado el serpentinero de los mineros de Wepac toda la temporada con los mineros ha tenido excelentes números y bueno refrendándolos en esta gran final de la temporada número 49 dedicada a Julián en el caballo Córdoba viene hacia el pentágono picheo buen trabajo del mascoteo ahí del receptor evita que el picheo avance que el picheo se le escape la cuenta una bola una strike no hay mucha velocidad con Alfredo a menos que monte en la jugada de batalla y corrido va a depender mucho del conteo que tome en su turno quien está el bat que es César Lugo 1993 último año del campeonato de los mineros de Wepac ya han pasado 46 años y esta afición está ávida de que le den un triunfo un campeonato le cantan el strike picheo en recta metiendo la velocidad está el clima si está en el sol lógicamente le está le está calando en la sombra aquí más o menos se se soporta no está muy extremoso tampoco de repente se hace sentir no un viento brisa listo Daniel Cusay no la pelota va de faul bien buscada por César Lugo un buen número de disparos René para hacer primera entrada ha estado trabajando con un buen número de lanzamientos Daniel Cusay no te digo porque en comparación de lo que hoy temprano se vivió en el caso de el surgo Alexis García sobre todo en los primeros episodios estuvo ahora sí que lanzando poco y salía no si es cierto con sus amenazas pero salía rápido en esta primera entrada parte alta ha tirado un buen número de lanzamientos ya Daniel Cusay pues ya está la espera entonces de que venga el siguiente en vivo ya se está reportando la gente saludos para el juego en compañía de Fernanda Galilea y Freddy Junior Freddy Carrillo se reporta ya están viendo y están reportando la transmisión saludos a Jorge Corona de Zurdo Tomates está está también viendo el juego de pelota en esta gran final del béisbol del Río Sonora saludos a todos que le están sintonizando de Max para ver esta gran final viene hacia el pentágono la cantanó la pelota cae fuera de la zona de Israel la cuenta se mueve cuenta completa 3 y 2 hay buena idea de Jorge Corona tratar de organizar un campeón de campeones una vez ya se hizo se hizo un hermosillo situación que a lo mejor por la lejanía no fue de tanto impacto pero bueno el esfuerzo se hizo veremos si se puede repetir ese ese torneo campeón una especie de campeón de campeones campeones diferentes en ligas del estado se enfrentan entre sí viene hacia el pentágono Husaino la pelota va de foul bateo natural corrido bateo y corrido natural para Alfredo Córdoba va a tener que regresar el catcher del equipo de Aconchi tuviera haber bases llenas mira que algo les perjudicó a los mineros hoy temprano fueron la gran cantidad de jugadores que dejaron en circulación entre ellos dos bases llenas aquí está a punto si puede negociar la primera César Lugo pudieran llenar las bases en el mismo primer episodio el equipo de los cachorros de Aconchi por otro lado vamos a ver si sale Daniel Husaino ha batallado con los primeros cinco en el orden al bat en este juego número seis de la gran final viene hacia el pentágono abanica final de cuentas no hace contacto un pincheo a la esquina de afuera parece que fue forfeit a final de cuentas cayó por fin el tercer out de este capítulo número uno en su parte alta cayendo si todo Husaino celebra atacó el equipo de los cachorros no hizo carrera mineros viene a batear ahí está la pizarra Grúas García su vehículo vale póngalo en manos expertas en Grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias 260-6689 en Ures Sonora en Super Paz Mar encontrarás todo lo que buscas para ahorrar abarrotes carne verduras y artículos de limpieza obtenga más por menos Super Paz Mar calle Javier Mina 75 en Ures Sonora Aceros y maderas de Aconchi tiene todo para el herrero carpintero constructor y ganadero ahí encuentras aceros perfiles tubos polines y láminas además de ferretería y materiales para la construcción mayoreo y menudeo matriz Aconchi Sonora y en Hermosillo Boulevard Las Torres y Maza de Juárez Hay sueños tan grandes que no puedes aceptar la palabra imposible Tú eres ese sueño por eso luchamos por ti hasta tenerte en los brazos Vívelo Cumple tus sueños Veina y Broque Centro de Fertilidad Restaurante Ovolácteo y Panadería Señor Sol Visítanos y disfruta del sabor de hogar con gran variedad de platillos caseros y nutritivos en Panadería Señor Sol pan 100% vegano Ven y disfruta del buen comer como en casa Restaurante Vegetariano Ovolácteo les da las gracias Empresa Completamente Familiar Bendiciones El equipo de los semineros con Joel Epsanés como primero en el jardín derecho Judas Contreras paradas cortas Víctor Mazón va a jardines central Carlos Montaño es el bateador designado Jesse Rivera en la receptoría Alex Padilla jardín izquierdo Rubén Alvarado por la inicial baja Pablo Ramírez hasta el octavo escalón en cuestión del orden al back va a la segunda Andrés Méndez va a la tercera el pitcher ya lo veíamos Daniel Jusayno y ese orden al bate enfrenta hoy a la serpentina de José Miguel Súchido haciendo la batería con Alfredo Córdoba Karim Aguirre por la primera Juan Navarro segunda Pedro de Goyado va a la tercera y Juan Pablo Salcido paradas cortas Murrieta, Lugo y Vindiola de izquierda a derecha es la defensiva del equipo de los cachorros se va a cerrar el primer episodio vamos a la repetición y el momento como cayó Daniel Jusayno pero así festejó después de estar atacando cachorros de Aconchi dejaron a dos en circulación este hombre terminó el juego por los cachorros hoy temprano y está iniciando el segundo hoy platicamos antes del juego con Josué Selenis y no descarta Selenis una emergencia y puede subirse a la loma no estará descartado siempre y cuando claro se ve la necesidad por lo pronto aquí está José Miguel iniciando este juego número 6 de la gran final René adelante te escuchamos Joel Zanés Juaz Conreras y Víctor Mazón la tanda en este capítulo a primera alta enfrentándose a José Miguel Súchil que terminó terminó a final de cuentas el juego número 5 preservando la victoria para el equipo de los cachorros de Aconchi en un momento más le platicamos de Aceros y Maderas de Aconchi por su recito ahí saludamos al señor Elías está preocupadísimo porque los cachorros regresan la serie abanica y no hace contacto Joel Zanés Aceros y Maderas de Aconchi todo en ferretería al mayoreo y menudeo tenemos perfiles tubos polines soleras láminas y los mejores precios en materiales para la construcción desde 1990 iniciamos con operaciones en Aconchi vendiendo materiales para el carpintero y constructor y más adelante con material eléctrico y material para el herrero Aceros y Maderas de Aconchi agradece a todos los carpinteros de la región del río y el resto del estado por su apoyo en las compras de nuestros productos Aceros y Maderas de Aconchi los espera en su municipio y en su nueva sucursal ubicada en Boulevard Las Torres esquina con Maza de Juárez en la ciudad de Hermosillo bien señal se fue retirado por la vía 63 Joel Zanés vamos a la repetición de la jugada como toma Joel Zanés Juan Pablo Salcido se va a Zanés retirado entonces viene Juitas Contreras a tomar turno al bat jugando lesionado y todo defendiendo los colegas de los meneos de Huepac otro refuerzo que llegó de los broncos de Rayón abanica y Juditas no hace contacto el primer paseo de José Miguel Zuch se lo recuerda con el equipo campeón broncos de Rayón el año pasado con broncos este año con broncos y nuevamente fue tomado de refuerzo y es que la calidad de la serpentina que lanza este pitcher ha estado manifiesta conecta se sienta en la recta y Juditas Contreras en la pelota va de foul 0 y 2 para el parador en corto del equipo de los mineros de Huepac magnífico bateador Judas Contreras es un gran veterano ya en la liga del río sonora y hoy temprano hablamos de esa facilidad hasta cierto punto que se ve cuando choca la pelota y coloca la esférica en jardín de derecho en aquel batazo en el hueco de primera a segunda en uno de dos hits que dio hoy Judas Contreras temprano la mala noticia es que su equipo terminó perdiendo hoy cinco carreras a una y lo hizo en ambas ocasiones el chocar la pelota al jardín derecho buscando el imparable donde tuvo tres hits en el primer encuentro de la jornada es una garantía de Judas Contreras primero segundo en la alineación es una garantía conecta la pelota de foul y es que constantemente está atacando a los lanzadores constantemente está atacando a los pitchers lo que hace más difícil la labor del serpentinero le saca muchos lanzamientos se ocupa en el toque de bola lo hace hay que recordarle el punto fino del juego número uno que transmitimos aquí en Wepac el juego tres fue un toque de bola de Judas Contreras el juego número uno más bien el que ganaron con el cuadrangular de Mazón la pelota acá ahí fuera de la zona de Stray es un placer que nos esté acompañando por la señal de Telemax en este precioso municipio aquí en Wepac Sonora un saludo a la presenta el de Eloina Lugo siempre preocupadísima por sus cachorros por sus mineros de Wepac abanica ahí le cambia la velocidad se va ponchado a la banca Judas Contreras viene Víctor Mazón y Ricardo les va a platicar del cowboy taquería taquería el cowboy en Ures Sonora esta taquería del cowboy está atrás del seguro social atendido por más ni menos que el Cipri Félix tacos de cabeza barbacoa chicharrón quesadillas tacos de frijol cabeza en caldo y si anda apurado también hay para llevar llegue y pregunte por el mentado sacalotodo ahí después de una noche de fiesta de desveladas buscando sentirse mejor con el sacalotodo taquería el cowboy el Cipri Félix atiende en Ures Sonora lo nuevo taco fish y taco camarón en taquería el cowboy Víctor Mazón a tomar turno el VAT una plática sabrosa momentamente del partido tuvimos los tres con Víctor Mazón está viviendo en Agua Prieta está yendo todavía a jugar al estatal de Chihuahua bien fundado en el equipo de los mineros de WEPAC este zurdo que probó el profesionalismo también Víctor Mazón saludos suspensiones BJ saludos a nuestro buen amigo Vindiola de suspensiones BJ pues la entrada atrás de la barda similar al juego uno allá en supergalería donde están los carros también atrás de la barda allá arriba de la loma pues se ven unos monitos pero al final de cuentas se ven saludamos a Carlitos Carlitos Molina Carlos y Mario toda la familia Molina les enviamos un cordial saludo ahí está una toma que nos presenta Dani Barrera pues hasta Carpa armaron y todo ahí para ser partícipes de lo que puedan ver del juego de pelota el chiste es estar en el lío como dicen está en el mitote vaya pues viene hacia el pentágono la pelota le cantan el estrella ahí Paco Fernández dice que fue bueno Picheo Rodillero para el zurdo Víctor Mazón se está tornando un buen duelo Picheo esta camiseta de los mineros del título de 1973 el único título que tienen y pues está aquí para darle en apoyo que sirva de motivación conecta sólido la pelota Víctor Mazón hacia banda derecha se cubre el jardinero Vindiola en aquella zona que clase de batazo elevadísimo cuanto tardó en caer tardó un mundo sin embargo con el sol y todo en contra Vindiola pudo hacer el engarse ya se fue una completa cero para Conchi cero para Huepa Reyes Pisa los reyes del sabor te invitan a probar lo que tienen para ti especial Reyes mexicana italiana espagueti queso fundido ensaladas bonles pizza con orilla de queso y extra queso pide personal mediana familiar y jumbo tres ubicaciones servicio a domicilio mofles y radiadores chumas 21 años de experiencia hacemos sistema de escape tubos de paso de agua y paso del aire a medida además de silenciadores especialistas en mofles y radiadores para todo tipo de vehículos radiadores chumas asesoría y calidad en el servicio geomembranas a conchi tecnología para la captación y conservación del agua atendemos todos los sectores ganadero agrícola acuícola minero ecológico construimos estanques rústicos pilas circulares biodigestores camas para lombricultura y rellenos sanitarios geomembranas a conchi clínica íntegra del doctor rodrigo ortega pone a sus órdenes los servicios de cirugía estética como aumento de labios liposucción levantamiento de busto aumento de glúteos fillers aumento de mentón la mejor tecnología en aparatología estética para haifu y co2 clínica íntegra doctor pesca clínica íntegra donde el arte se transforma en belleza qué tal si los informamos cómodamente qué tal sonora lunes a viernes 13 horas telemax por ti estamos de regreso en el estadio hermanos Quiroga cuando les hacemos entrega del sexto juego de la gran final de la liga del río a tomar el turno por el equipo de a conchi viene el primera base karim aguirre sale daniel husaino su segunda entrada de labor en lo que es su segundo juego iniciado esta gran final recordamos husaino se llevó las tres victorias de los mineros de huepac las dos primeras en labor de relevo la tercera en un juego completo en lo que fue el cuarto juego de la fin karim aguirre tomando el turno seguido por joel murrieta y pedro degollado viene el lanzamiento home recta lo pasa con el primer strike pues saludos a nuestro compañero osvaldo que ahora si está con un ojo al gato y otro al garabato está siguiendo el juego en el chase field de arizona en el juego de los daemon bucks y está siguiendo el juego por facebook de las béisbol de la ley del riesgo aquí nos manda la foto excelente un abrazo amigo cuídate picheo rompiente afuera de la cuenta en el 2 y 2 oye le tocó buena serie cerveceros contra daemon bucks dos equipos que uno está peleando la división el caso de cerveceros la cuestión es que los daemon bucks se han metido a la pelea pero en el comodín ya en el oeste aún y cuando queda buen paso a la campaña ya el comodín se ve viable para los daemon bucks roletazo hacia vemos el rodado de aguirre a las paradas cortas del 6 al 3 retiran a Karim Aguirre Joel Murrieta en la caja de batido un comodín de la liga nacional que otra vez por temporada consecutiva se torna bastante cerrado bastantes equipos jugando el wild card Joel Murrieta el jardinero izquierdo el jardinero izquierdo por los cachorros de Aconchi quien tuvo par de imparables en el primero de la jornada en el juego de la mañana recibe el primer strike en este turno viene el lanzamiento de Husaino Picheo afuera la cuenta se empareja una bola con un strike Husaino quien salió ileso de la entrada anterior a pesar de tener corredores en las esquinas consiguió ponchar a César Lugo para el tercero de la entrada y colgar el cero y en el lanzamiento a Jom Picheo rompiente la cuenta en el 2-1 Pedro de Goyado en el círculo de espera en tercera base por el equipo visitante y viene Husaino Picheo a la altura de las rodillas cantado por Fernández y la cuenta se empareja en el 2-2 así que la serie tres juegos a dos favorece a los mineros de Wepak quienes buscan acabar esta gran final llevándose la victoria en este juego por el otro lado los cachorros de Aconchi buscando enviar la serie al séptimo y decisivo a su casa al municipio de Aconchi el domingo entrando la cuenta se va a lo máximo para Murrieta 3-2 con una me quedo con una me voy hay un out Husaino se prepara y viene al pentágono Picheo rompiente bajito a la tierra base por bola para Murrieta el pase gratis el segundo de la tanda se envasa y a tomar el turno viene Pedro degollado en Baviácora Sonora Super H paga menos si pagas menos todo está en un mismo lugar Super H los domingos llévese su carne se la hacen gratis snacks dulces desechables artículos para el lugar de limpieza perfumería regalos papelería y farmacia solo en Super H en Baviácora Sonora usted va a ver por qué le decimos que si va Super H encuentra todo en un mismo lugar bien surtidito ahí el super del buen amigo Marcos Herrera en Baviácora lo espera Super H por la calle principal ahí en Baviácora Sonora Super H lo espera degollado recibe el primer strike de la cuenta Luziano quien hace su cuarta aparición de esta gran final su segunda en apertura Marieta abriendo poco en la inicial viene el lanzamiento al plato a la tierra la cuenta en el 1 y 1 pegollado conectó un triple en el encuentro anterior en un batazo que parecía un batazo flojito a la cual Joel Sanés no le llegó y se extrañó tendió el terreno degollado buen bate pero aún mejor guante bateo y corrido el parador en corto se lanza y toma de aire que bonita la jugada para el out y es el doble play Judas Contreras ahí está la jugada para la foto clavado tomando de aire robando el imparable de degollado y tranquilamente yendo a la inicial para la doble matanza nos vamos a la segunda baja su vehículo vale póngalo en manos expertas en grúas garcía le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias dos sesenta dos sesenta sesenta y seis ochenta y nueve geomembranas aconchi tecnología para la captación y conservación del agua atendemos todos los sectores ganadero agrícola acuícola minero ecológico construimos estanques rústicos pilas circulares biodigestores camas para lombricultura y rellenos sanitarios geomembranas aconchi no esperes a que llegue la tormenta prepárate si hay alerta de ciclón tropical toma tus precauciones desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí sigue las recomendaciones de protección civil y mantente a salvo Comisión Nacional del Agua Gobierno de México ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada pues si tienen algún conflicto saber qué pueden hacer Tendría que ser más diluido entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes Programas como le diré como para personas con discapacidad para que la gente nos entienda Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación Suprema Corte El Poder de la Justicia En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos nunca olvidamos nuestros orígenes Somos como tú Personas que a diario lo dan todo por ser mejores que sueñan con vivir mejor y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos Somos gente que trabaja con integridad por tu seguridad por tu confianza por honor por México porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de México Estamos de regreso en el estadio Hermanos Quiroga en la segunda baja ahí vemos la tremenda jugada de Judas Contreras tirando el cuerpo hacia su derecha jugada más difícil porque iba asistiendo al toque al robo segunda y bien alcanzó a recuperarse ahí Judas Contreras Ahí vimos la tremenda doble matanza en la caja de bateo Carlos Montaño el cuarto toleti bateador resignado tiene dos bolas y cero strikes en su cuenta pues siguen llegando saludos saludos para Mariscos en Navegantes patrocinador oficial de los mineros de Huepac apoyando a los mineros desde San Luis, Colorado para Miguel Ahumada López en San Luis también Miguel Ahumada Rodríguez en Empalme Montaño pellizca la pelota de Faula cuenta en el 2 y 1 Antonio Bravo en Hermosillo a Rolfo Sauri en El Paso, Texas también Mariscos los cinco milagros también de Huepac fue los que comimos aquí ahora de Mariscos los cinco milagros sabrosísimo sabrosísimo aquí totalmente recomendado Mariscos los cinco milagros aquí en Huepac Sushil se prepara y viene hacia home Luché pegado la cuenta en el 3 y 1 cuenta que favorece a Montaño un bateador que con un swing puede poner una carrera en el marcador al igual que Jesse Rivera y Alex Padilla los bateadores que le siguen en la tanda de esta segunda entrada Sushil se prepara y viene a home sale batazo elevado al jardín central deliria la pelota sale de órbita esa pelota está en la luna cuadrangular solitario con la firma con la firma de Carlos Montaño rompe los ceros y le da la ventaja al equipo de Huepac por primera vez en la jornada palo palito de cuatro esquinas uno a cero los mineros al frente vamos a ver si ese parte de la motivación para que empiece a carburar la ofensiva hoy temprano solamente una anotación otro aspecto otra imagen siguiendo la trayectoria del batazo cuidado con un automóvil allá detrás de la barda de jardín central vaya poder de Carlos Montaño y te digo Ricardo vamos a ver si sirve como motivación para estos mineros de Huepac que hoy temprano simple y sencillamente fueron apagados por el picheo combinado de los cachorros de Aconchi y un equipo de los mineros que se deja llevar mucho por el ímpetu anímico sale matazo elevado y la pelota con dirección a nuestra carpa allá Aguirre captura sin problema para retirar a Rivera con Fly al 3 el Sarambu Gambilias de Ures tenemos la mejor comida regional desayunos y comidos con la sazón de la casa huevos al gusto machaca tamales de carne y elote gallina pinta que algo que ha sido cuando hubo la repetición del cuadrangular pues le pegó en un vidrio en un carro y vamos a ver que habrá pasado un picheo rompiente que se quedó colgado sobre el plato de Montaño no la dejó pasar y la depositó del otro lado pues ahora en Uganvilias estamos en kilómetro 58 adentra Dures atendido por Jesús Rey Bracamontes y familia ahí desayuna todo todo el staff de Telemax bien atendidos vean estos preciosos jardines con más instalaciones refrigerado cuando hay jugada Padilla eleva la pelota la busca degollado en el costado izquierdo del campo la pelota se va el segundo strike a la cuenta de Padilla pues ahí está ahí está el clásico pase de casco de sombrero de gorra y es para el apoyo a los peloteros que el público pues ahí le echa un billetito unas moneditas y bueno es parte de la motivación también porque no se vale claro que sí en esta pelota un incentivo ahí para el bateador que sale a relucir Padilla en la caja de batido 0 y 2 la cuenta tenemos un out viene el lanzamiento de Suchil batazo de faula hacia atrás la cuenta se mantiene en el 0 y 2 cuidado con Dani Barrera ahí en la parte más alta de este escenario allá exactamente donde está nuestro compañero camarógrafo Dani Barrera allá fue el cañonazo en terreno de faul como tremendos guerreros este equipo de producción que hoy encabeza Rubén Salas Galindo haciendo una llave de doble play extraordinaria con Don Píter Escontrillas el lanzamiento rompiente a la tierra 1 y 2 la cuenta para Padilla y justo reconocer la gran labor de Ricardo de Dani Barrera por allá por el lado la parte más alta de este escenario el hermano Schiroga aquí por el lado de la primera está Cristian Victorini en la tercera Santiago Orduño y en el jardín de central allá detrás de la barda Isidro Olivas el chiquis la cuarteta de compañeros camarógrafos para esta serie de dos juegos línea degollado frena el bote bravo el tiro a la inicial picado safe en primera indica el anfire ahí Alfredo Vera venciendo la jugada Padilla llega quieto un batazo que llevaba fuerza allá por la antesala un bote bravo que le explota degollado encima la frena de segundo tiempo tira la inicial ahí vemos la jugada ahí toma de segundo tiempo cruza el diamante el tiro a la tierra pero Padilla venció el tiro para el infil mire quien está pasando la gorra en este caso el casco es Casildo López Cristian Casildo López que fuera un gran lanzador aquí con los menores de Weckwack y no lo llamaron esta temporada desconocemos el porqué pero bueno ahí está Cristian Casildo pues él sabe de lo que se trata esto pues van a van a revisar la jugada vienen la revisión de la jugada vienen aquí a ver la situación y si nos puede repetir en la unidad móvil por favor ahí está la repetición como viene el batazo pues le voltea la cara a Pedro Egollado fuerte de frente pero debe ser el desgarse cuando viene el tiro no pues un claro sef un claro sef un claro sef todo el camino yo creo que no hay mucho que ver ahí si nos lo pueden poner una vez más pero ahí está mire ahí va la pelota ahí va la pelota va a llegar de un bote y si es cierto Padilla no es el máximo velocista del equipo de los mineros de Huepa pero le alcanzaron las piernas para llegar antes a a la primera base cabe hacer menciones René que si pierde el ahora sí que la decisión el manager de Ures ya no tendrá no oportunidad así es y es muy temprano se antojaba difícil que la pidiera ¿no? 6 por la primera me da la opinión yo opino que se principiza aquí el Jackie Salcido muy temprano en el encuentro como dices una jugada cerrada pero siendo la segunda entrada de un juego tan tan importante me parece que no puedes tomarte ese tipo de decisiones sí se precipitó y es en base a una parte ahí del cuadro que le hicieron la sugerencia ¿no? al manager del equipo de los cachorros de Aconchi sí cierto es un corredor en primera hay un solo out pero es muy temprano ¿no? en el juego más en un juego repetimos que es de eliminación cliente dice que no viene una jugada más polémica más cerrada y ya no va a haber oportunidad ya no va a haber oportunidad de petición para el manager de los cachorros de Aconchi ya perdió esta en el segundo capítulo Rubén Alvarado en la caja de bateo el primer avance por el equipo de los mineros Súchil de lado viene hacia home Alvarado conecta bataza flojito jardín izquierdo ya la busca el jardinero y tiene dentro del guante sin problema el out número 2 déjeme comentarle de gasolinera Aconchi del buen amigo Jesús Zuflé aquí a la entrada Aconchi ahí en gasolinera Aconchi usted encontrará un excelente servicio viene su tanque recargue también el aceite ahí lo puede encontrar en gasolinera Aconchi de Jesús Zuflé aquí en la entrada o la salida la salida norte de Aconchi va a encontrar gasolinera Aconchi donde va a tener un excelente servicio ahí está para lo que se ofrezca y lo ubique el segunda base Pablo Ramírez a la caja de bateo lo bajaron en la alineación en el juego anterior estuvo de primer bat lo intercambian por Joel Zanes quien sube al primero del orden así que Ramírez baja al octavo en la alineación recibe el primer strike en la cuenta Ramírez muestra su descontento con el umpire ahí sale a hablar con el Fernández el manager sale a proteger a su jugador esa es la labor no es la labor del manager de proteger al pelotero y en este caso pues Paco Fernández pues algo se hicieron de palabras ahí a final de cuentas mira es parte del manager no lo va a estar alegando estar protegiendo como dice Ricardo al pelotero a final de cuentas son los que están en el terreno de juego había un manager al que nosotros decían si van a expulsar a alguien que sea mí que sea mí que no seas tú porque tú estás dentro del terreno de juego y bueno tienes toda la razón mira que Paco Fernández tiene mucha autoridad y lo último que quiere el umpire es que lo exima como lo acaba de hacer Pablo Ramírez sale matazo elevado al jardín derecho y ahora busca el jardinero derecho y captura Lindiola para el lado número 3 la pizarra Grúas García nos indica una carrera cero tras el cuadrangular de montaño los mineros de Wepac al frente su vehículo vale póngalo en manos expertas en Grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias 2606689 en suspensiones BJ le ofrecemos alineación y balanceo por computadora arreglamos suspensión tenemos llantas y amortiguadores para todo tipo de vehículos trabajamos camiones y trailers compraventa y reparación de equipo para llantera en suspensiones BJ los mejores de Hermosillo que hay detrás de la fiesta étnica más importante de América conoce las costumbres tradiciones bailes música danzas y lenguas nativas pertenecientes a cada una de las regiones oaxaqueñas que participan en la guelaguetza aquí nace la fiesta del 22 al 29 de julio 22 30 horas telemax por ti la mejor vibra matutina para acompañar tu café despierta sonora despierta sonora la casa de todos es nuestra tierra despierta sonora lunes a viernes 6 30 horas telemax por ti arriba ese ánimo hoy será tu mejor día el mejor día lunes a viernes 10 30 horas telemax por ti muy bien vámonos al tercer episodio ya están ganando los mineros con el tablazo de cuatro estaciones de carlos montaño una de tantas oportunidades para poder ver el béisbol ahí está también hay mucha afición en este segundo del día segundo juego el sexto de la gran final ya está ganando el equipo de huepa con una carrera cero azael aguirre viene a iniciar la tanda noveno primero y segundo por el equipo de los cachorros de aconchi ya está ganando el juego daniel juzaino una carrera contra cero valiente juzaino le canta el primero Paco Fernández decíamos ahorita que vimos rápida la reacción de Paco Fernández no le gustó que lo exhibiera si usted quiere Pablo Ramírez hay empires lógico un poco más pacientes con menos expresiones porque aquí inmediatamente fue a encarar a Pablo Ramírez el caso de Paco Fernández ya se fue azael aguirre vía 6-3 cayó el out número uno por aquí no pasa nada dice Júritas Contreras uno fuera y viene ahora Omar Vindiola entonces cualquier cuestión ya está el antecedente Ricardo de una llamada de atención ahí está pero ya una segunda quizás no hay repetimos muchas veces el umpire quiere cuidar el espectáculo pero habrá otras ocasiones en las que no les gusta y es lógico que el mismo pelotero pueda exhibirlo ante casa llena hoy en el hermano Osquiro y en un encuentro tan cerrado como el que se espera en un escenario como el de este sexto juego y que puede ser decisivo para ambos equipos obviamente el umpire trata de ser un poco más tolerante más paciente en cuestión de expulsiones pero bueno cualquier chispa puede detonar la bomba en una en una futura jugada o alegata por lo pronto ahí se dio el caso de Paco Fernández con Pablo Ramírez va el batazo elevado terreno de foul va por la pelota Alvarado va por la pelota y la esférica a terreno de foul aquí cerca de Ricardo cerca de esta mesa de trabajo la vimos cerca Ricardo no yo estaba que me paraba corriendo ahí va no alcanzó a llegarle a la pelota le quedaba todavía muy lejos la bardita aquí a Alvarado también estaba algo retirada de esta mesa de trabajo así que simple y sencillamente no calculó bien Alvarado porque si tenía oportunidad de llegarle a la pelota toma turno Omar Vindiola Vindiola va de uno nada en el juego fue retirado día 4-3 intenta el toque muy tarde 0-2 ahora 1-2 no hay que decirle perdón de imprenta Lugo imprenta Lugo allá en Hermosillo Sonora atendido por Sergio y por Fernando Lugo servicio a toda clase de impresión serigrafía trateleado suacuado atención personal de Sergio y Fernando Lugo ahí están los teléfonos en pantalla para que usted los pueda los pueda tomar imprenta Lugo serigrafía toda clase de impresión allá en Hermosillo a sus órdenes un vistazo a la deck out del equipo de los cachorros de Aconchi allí está Josué Selenis el ganador del juego hoy número 5 necesita victoria Aconchi para decisivo irse a Aconchi precisamente la próxima semana y los mineros lo último que quieren por supuesto es regresar a casa de los cachorros número 1 sería en gira número 2 tendrían a Josué Selenis enfrente y qué mejor ante su gente poder levantar la corona le cantaron el tercero a Vindiola cayó el segundo out tercero el chocolate a la cuenta de Omar sigue en plan de ascenso Daniel Husaino en el juego del día de hoy su tercer ponche ya su tercer ponche del encuentro tres entradas ahora con un picheo en la esquina de afuera que no le gustó a Vindiola pero a Fernández sí y lo mandó a sentarse para el segundo out saludos a Luz María Hidoraide en la colonia Benito Juárez también a Raspados el bullpen General Piña Casi Progreso patrocinador oficial de los mineros de Huepac ahí en Hermosillo y que están siguiendo la transmisión dice con caja llena ahí en el bullpen muy bien saludos a la gente que nos acompaña en Hermosillo y a la gente que nos acompaña en todo el estado de Sonora es un gustazo de ver a saludarles hoy temprano le recordamos ganó a Conchi cinco carreras a una y aquí está el juego número seis arrancamos a las tres de la tarde con 39 minutos vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de este juego hemos estado mencionando si gana Huepac que es campeón si gana Conchi habrá un decisivo séptimo próximo fin de semana próximo domingo ayer en el Emiliano Aguirre por lo pronto otra gran entrada el día de hoy aquí en el estadio hermanos Quiroga por los laterales detrás de la barda allá en la loma va el batazo por la primera bien alvarado el mismo pisa la inicial y se van en orden el equipo de los cachorros de Conchi así retira Daniel Cusaino dos entradas y media ya se fueron los dineros van ganando una carrera por cero Reyes Pizza los reyes del sabor te invitan a probar lo que tienen para ti especial reyes mexicana italiana espagueti queso fundido ensaladas bonles pizza con orilla de queso y extra queso pide personal mediana familiar y jumbo tres ubicaciones servicio a domicilio jamoncillos en barra o en bolita natural con nuez o con chocolate solo en jamoncillos Don Cayetano surtimos a todo el estado de Sonora pedidos especiales y al mayoreo al 623-23-202-42 estamos en Nicolás Bravo número uno en Uresonora fábrica de jamoncillos Don Cayetano desde 1930 Simmer Rentacar tenemos autos compactos medianos camionetas pick up vehículos de carga promoción de verano el march por 600 pesos todo incluido kilometraje libre asistencia mecánica en el camino y seguro de cobertura amplia estamos en Udebar en China Tizaguaripa 380 Z Simmer Rentacar más que rentar un auto toma una copa agrega dos onzas de música y un toque de pintura cóctel sábado 13 horas Telemax por ti estamos en el cuarto capítulo en su parte alta estamos en el tercer capítulo perdón en su parte baja que rápido quiero que se vea el juego pues ahí andamos a estar mineros ganando una carrera contra cero adelante Guillermo muchas gracias René así es se cierra el tercer episodio aquí viene la tanda de Andrés Méndez de Joel Sanés y de Judas Contreras por lo pronto René una buena defensiva la que mostró Mineros de Wefac parte importante y una copia podemos decir cuando aquí toca la pelota dale y receptor a la primera quieto por la primera Andrés Méndez tocando la pelota y dejándole en la mano la esférica recuerda el primer juego Andrés Méndez con ese toque de pelota cuando entró como emergente a tocar la pelota en la novena para mover la carrera del empate a segunda no a la antesala la cual anotó con un elevado de sacrificio empatando el juego a seis en la novena dándole cabida posteriormente al cuadrangular de Víctor Maza aquí Méndez toca de sorpresa vemos los estragos que puede hacer en el cuadro un toque de pelota bien ejecutado pues ahí está quedó fue rápida la decisión de Alfredo Córdoba que tuvo quizás algún problema algún pequeño dolor todo fuera dice en cuestión de la visita del médico así que el imparable para Andrés Méndez le dejó la pelota en la mano iba a ser muy difícil sacarlo en la inicial aún y con un tiro certero arrancó Méndez a la segunda toque de pelota la esférica se va a abrir a terreno de foul va a tener que regresar a la inicial Andrés Méndez y Joel Sánez rumbo al turno del bat pues ahí están tocando la pelota buscando el béisbol que le conocen pequeño pequeño y cuidado mucho muy cerca de hacer contacto de Alfredo Córdoba toca la pelota y aunque se abra terreno de foul es el imparable por ello haciendo lo imposible para quitársela de encima si hace contacto y aún y cuando la pelota se abra se tiene que quedar Sánez en la inicial guerra de estrategias en este cierre del capítulo número 3 muy atento los umpires muy atento Paco Fernández ahí el umpire del pentágono por si había contacto de Alfredo Córdoba o de José Miguel va rumbo a la primera había arrancado con el primer disparo Andrés Méndez si que juega tan importante ahí sobre todo de Córdoba que al grito se quitó José Miguel Súchido para evitar el avance porque si esa pelota la toca cualquiera de los dos hubiera quedado en juego y también arriesgado René porque Andrés Méndez ya estaba en segunda si uno de los dos se queda de aire con la pelota fácilmente se lleva a cabo el doble play va el batazo por la segunda Juan Navarro se colgó de la aerosférica para el lado número uno un tercio fuera entonces cuando viene ahora Judas Contreras déjenme les platico de restaurambu Gambilias de Ures tenemos la mejor comida regional servida en el río Sonora desayunos comidas con el sazón de la casa huevos al gusto machaca tamales de carne y elote gallina pinta menudo yo ya me desayuné un plato de menudo hoy por la mañana ¿y qué tal? muy bueno parecía un balde menudo sí era un balde muy bien servido muy reportado estamos en el kilómetro cincuenta y ocho ahí en la entrada de Ures atendido por Jesús Bracamonte y su familia restaurant Bugambilias la sazón de casa otro toque de pelota y les va a dejar la mano la pelota en la mano Judas Contreras pues esta ha sido la tónica de los mineros en el tercer capítulo tocarle tocarle y tocarle la pelota a José Miguel quien iba por la pelota Navarro pues ya mejor se guardó la esférica y vemos la ejecución a la perfección de Contreras tocando detrás de su pincher técnicamente el segundo abasto estaba jugando profundo no tenía jugada ahí en la inicial así que el infligir para Contreras dos en base con uno fuera cuando viene Víctor Mazón ya te platicamos con Víctor Mazón los tres nos decía bueno si está muy duro José Miguel hay que tratar de bajarlo con toques y es lo que están haciendo Judas Contreras y José Miguel son compañeros con los broncos de Rayón y en la caída ahí le ganó prácticamente le tocó la esférica al lado donde quedó mal parado en la caída José Miguel y difícil para José Miguel imposible para Karim Aguirre el único era Juan Navarro y con la velocidad de Judas pues toca de a nada un toco perfecto magnífica ejecución parece que hace fácil las cosas Judas y tan complicado ese tipo de acciones uno y nada a la cuenta para Víctor Mazón aquí está Sucio alto dos y nada a la cuenta está Hugues calentando Gerardo Hugues en el bullpen nos tocó verlo ahora el viernes en el campeonato municipal de primera fuerza y en Hermosilla ahí está jugando le fue mal en contra de exploraciones mineras en la jornada del viernes después del evento inaugural vino el partido estelar abanica Víctor buscó la barda el doble cero de los mineros de Wepack por cierto hablando de doble cero nos viene la mente inmediatamente Jerónimo Gil va a ser el coach de banca de los naranjeros en apoyo ahí a Vinicio y está ya dirigiendo de manera interina a los leones de Yucatán le dieron las gracias a Luis Carlos Rivera y se quedó de manera interina según dice la información Jerónimo Gil el que va a ser el coach de banca de los naranjeros el próximo invierno va el batazo por la segunda trabaja Navarro uno en la intermedia vuelta para primera el tiro es malo y va a venir la carrera número dos anota Andrés Méndez Mazones rumbo a la segunda el juego se está colocando dos carreras a cero quedó en el suelo Juan Pablo Salcido una jugada durísima allá en la segunda base la barrida con todo ahí de Juditas Contreras jugada limpia iba sobre la base no con la intención de lasimar si con la intención de romper la doble matanza le llegó ahí prácticamente encima de la almohadilla y es que también la rapidez de la jugada evitó que Juan Pablo Salcido se pudiera hacer el pivoteo hacia un lado tuvo que pivotear prácticamente encima de la almohadilla y ahí le llegó Juditas Contreras repito jugada totalmente limpia y válida en el béisbol pero este muchacho es de acero Juan Pablo se va a levantar se necesita eso y mucho más para que Juan Pablo quede fuera de este juego y el error en la llegada entonces al pentágono de Andrés Méndez no debería haber llegado a la registradora en una bola ocupada por ejemplo para para Víctor Mazón es decir sin que Mazón hubiera estado en la segunda también así que el error entonces la llegada de Andrés Méndez y el error debe ser del parador en corto de Juan Pablo injusto injusto si tú quieres pero bueno así es la marcación desde mi punto de vista es un error de esos que se deben marcar injustos por la situación de que fue la jugada en la segunda almohadilla repito jugada fuerte dura pero válida y limpia 2 a 0 va ganando Huepan aquí viene el hombre del tablazo de cuatro estaciones Carlos Montaño tiene a tiro de imparable la potencial carrera número 3 0 y 1 la cuenta para Montaño subió a la loma Carlos también en el juego número 5 le hicieron carreras a Montaño 4 tomaron fuera de la colchoneta a Víctor Mazón había emprendido el viaje rumbo a la tercera sacó el pie de la placa José Miguel y lo puso fuera de circulación sin embargo hay una carrera más tres entradas ya se fueron en Huepan los mineros están ganando dos carreras por cero su vehículo vale póngalo en manos expertas en Grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias 260-6689 en Nurex Sonora en Super Paz Mar encontrarás todo lo que buscas para ahorrar abarrotes carne verduras y artículos de limpieza obtenga más por menos Super Paz Mar calle Javier Mina 75 en Nurex Sonora Aceros y maderas de Aconchi tiene todo para el herrero carpintero constructor y ganadero ahí encuentras aceros perfiles tubos polines y láminas además de ferretería y materiales para la construcción mayoreo y menudeo matriz Aconchi Sonora llena hermosillo bulevar las torres y masa de Juárez defendió la búsqueda de la verdad como un objetivo y trabajó para que el amor fuese el medio para llegar a ella luchó por la paz y rechazó las armas y la fuerza para combatir la violencia valor para cambiar la realidad valor para tomar decisiones un nuevo desarrollo de alta plusvalía ya está en Hermosillo Bonaterra Residencial hogares con diseños vanguardistas cerradas con área social y alberca exclusividad comodidad y tranquilidad aprovecha los precios especiales por preventa bulevar colosio final 262 7273 262 7273 Bonaterra Residencial Provida Desarrollos ya estamos en el capítulo número 4 en su parte alta déjeme decirle antes Willy Valencia de Aceros y Mueras cuando hubo la repetición si peco de agresivo Víctor Mazón trató de ahora sí que tomar por sorpresa al serpentinero de tomar por sorpresa tabera de Goyal y es alta entonces vía 1-5 así se van con una anotación solamente los mineros ya están ganando 2-0 les queremos decir que todo para el herrero para el carpintero para el constructor para el ganadero en Aceros y Maderas de Aconchi en ferretería al mayoreo y menudeo perfiles tubos polines soleras láminas y los mejores precios en materiales para la construcción recuerde Aceros y Maderas de Aconchi nos esperamos a Lleros Mocillo Boulevard Las Torres esquina con Maza de Juárez o bien el teléfono 2-16-09-64 Aceros y Maderas de Aconchi patrocinador de las transmisiones de la Liga del Río claro a través de Telemax René cuarto episodio adelante un batazo sólido pifea a Judas Contreras tiro hacia el inicial cuidado la pelota aquí a un lado de esta mesa de transmisiones ahí le pegó en el pecho a Judas Contreras puso pues echó el pie ahora sí ahora sí echó el pie hacia la primera base Juan Pablo Salcido y en regla de terreno le van a dar la segunda almohadilla ve ahí el tiro picado de Judas Contreras bueno son situaciones que marcan y que se establecen antes del juego si la pelota viene acá de esta mesa de transmisiones pega en algún aditamento pues se marca la base extra y ese error de René todo el camino error de dos bases había la oportunidad hemos visto hasta jugadas más complicadas que ha resuelto Judas Contreras así que cayó el error dos colchonetas le dan a Juan Pablo Salcido y aquí viene a tomar el turno entonces Alfredo Corvo el receptor el receptor de los cachorros de Aconchi base por bolas en el capítulo número uno representa el empate para el equipo de los cachorros tratando de descontar rápidamente que sería anímicamente excelente para este equipo de los cachorros lograr una carrera en este episodio y duelo en el terreno de juego duelo de porras allá en la en la grada del estadio hermanos Quiroga abuelo precisamente de Ricardo García así es mi abuelo fue jugador manager del equipo del 73 y fue también uno de los de los organizadores de los juegos amistosos aquí en el río del equipo de WEPAC antes de ser incluidos a la liga del río antes de quedar campeones en el 73 posterior al campeonato del 73 este estadio que se fundó en el 67 con otro nombre en el 73 adopta el nombre de hermanos Quiroga y desde entonces desde entonces en honor a mi abuelo Víctor y su hermano José Manuel muy bien es parte de la historia de aquí los mineros de WEPAC que buscan el título han esperado 46 años no quieren esperar un año más están pues ahora sí prácticamente aduncionados de lograr el título pero antes tienen que pasar sobre esta difícil aduana que son los cachorros de Aconchi un equipazo los cachorros de Aconchi la verdad de las cosas y con llegadas como Alfredo Córdoba por ejemplo que dan todavía más esa profundidad en el aspecto ofensivo y qué decir de refuerzo de Piché Jesús Herrera es el encargado del equipo ahí ha echado alma corazón y vida y lo tiene otra vez en la final dan apoyo de la gente de la gente del municipio de Aconchi para estar aquí en la final este gran equipo los cachorros conecta pildea ahí tranquilamente Alvarado pisa el cojín se mueve hacia la tercera base Juan Pablo Salcido en gol ocupada ya que hay un auto pero también se movió hacia la tercera almohadilla Juan Pablo Salcido pues dirán los cachorros a tratar de aprovechar todas las oportunidades René y te digo por el error de Judas Contreras y error de dos colchonetas tienen ahora a Salcido por la tercera con un solo out ahora por otro lado bueno el intercambio buena la jugada de Alvarado consciente que en tercera no iban a sacar ahí le quedó a modo para sacar al cuarto en el orden Alfredo Córdoba que hoy ya lo tienen de uno nada César Lugo viene a tomar el turno al VAT estamos en el capítulo número 4 en su parte alta y llegando hasta el momento 2 por 0 se cierra el cuadro tratando de evitar la carrera y es que Juan Pablo Salcido con cualquier machucón se desprende de la tercera almohadilla es un jugador agresivo es un jugador muy vivo también la menor oportunidad que se le presente va a tratar de anotar de descontar está en la tercera almohadilla a la espera del remolque a la espera de un error del cuadro del equipo de los mineros de WEPAC están enfrascados en un duelo Cusaino todavía se mantiene José Miguel Súchito aunque ya por parte de Aconchi está Uge Sayán en el calentadero tercera base ahí parte de la estrategia tratando a gran respiro también a su piche en vivo desde WEPAC estamos con la Liga del Río Sonora juego número 6 de la serie final WEPAC por una victoria los cachorros buscando mantenerse con vida en la gran final conecta hacia las paradas cortas la pelota va buena de hit Lugo sigue bateando enormidades esto va a traer la primer carrera para el equipo de Aconchi ya lo decíamos importantísimo aprovechar el momento anímico de los cachorros ya descortaron esto está 2 por 1 timbró Juan Pablo Salcido y aprovechar el error de dos colchonetas así inició Juan Pablo Salcido envasándose en error de dos bases lo movieron a la tercera y mira excelente el batazo de César Lugo realizan la primera carrera los cachorros de Aconchi acortan distancia llegó a estar el juego 1 a 0 después 2 a 0 ahora se meten en el partido los cachorros todavía perdiendo por una carrera me da la impresión también de que falla con la lectura del batazo en las paradas cortas con Treras atacando la pelota muy horizontal hacia la pelota en vez de ir desplazándose un poco hacia atrás el bote le gana y bueno es imparable productor de carrera a final de cuentas y tomar en cuenta también que están jugando adentro están jugando adentro por la situación de tratar de cortar la carrera en el pentágono a final de cuentas los cachorros de Aconchi ya anotaron la primera carrera estamos en el capítulo número 4 esto está súper interesante corriendo el empate en la inicial la despegue en el pentágono con carrera Aguirre regirá hacia la inicial no pasa absolutamente nada aquí desde el hermano Esquiroga pues sí bastante gente ya ya incluso pues se ve más gente que en la mañana sigue llegando reportando la transmisión reportela por cualquier vía viene hacia el pentágono abanica ahí no hace contacto en primera base del equipo de los cachorros de Aconchi saludos a Leo Félix al ratón Félix ellos tuvieron grandes temporadas aquí con los mineros de Wepac una temporada que se fueron invictos en la primera vuelta perdieron el invicto en Baviácora abriendo la segunda vuelta total que en un rol ese rol en todo perdieron 4 3 o 4 juegos nada más y fueron eliminados en el primer play arranca el corredor la pelota va hacia la primera base se faja ahí el primer avance Alvarado toma la esférica pisa el cojín cayó el out de manera dramática ahí qué clase de batazo y cómo se fajó Rubén Alvarado en la inicial jugadón otra vez Rubén Alvarado lo hizo en el cierre del capítulo cuando anteriormente retiró en orden no Husay si no detiene la pelota estaríamos hablando ya de corredores en primera y en tercera porque el batazo iba fuerte iba en dirección al lado derecho sin embargo Alvarado le quita al menos el imparable a Karim Aguirre se traduce al segundo out cierto corredor a la segunda sin embargo otro buen intercambio sobre todo por la buena defensiva de los mineros de huevo le cantan en el primer strike está David Murrieta el guardabozca izquierdo del equipo de los cachorros de Ajonchi ahí vienen las nubes ahí vienen las nubecitas se reportan los molirogas desde Guadalajara Jalisco quienes dicen ser los fans número uno de los cronistas de esta transmisión los molirogas molirogas mejor lo averiguamos así la dejamos siguiendo la transmisión saludos saludos Facebook en Telemach Sonora saludos a los molirogas allá en Guadalajara que bueno que sigue la transmisión Enrique Rivera también se se reportó de Cananea por cierto Cananea perdió 11 carreras contra 5 está fuera de la final la final de la regional norte va a ser entonces entre Nogales y el equipo de Imuriz la cuenta una bola dos strides para el bateor en turno que es David Murrieta la gente pidiendo el ponche David Murrieta tiene la última palabra abanica ahí la pelota de Fao no puede quedarse el Jesse Rivera con la esférica lo que es Jesse Rivera y Alfredo Córdoba agotadísimo deshidratados lo hacen los jugadores de cuadro imagínate ahora estar sentado ahí cuatro horas por juego tres horas y media el sol moviéndote parándote tienes rodillas de acero ocupas para estas situaciones ya está listo Husaino hombre en la segunda representa el empate viene hasta el pentágono la velocidad rola hacia la segunda base se faja perfectamente segunda base tiro picado nuevamente ahí Alvarado abonenle al primera base que el equipo de los cachorros de Aconchi no está arriba en el marcador con tres grandes jugadas para terminar el episodio en este tiro picado del segunda base Pablo Ramírez vea la repetición con las uñas tocó la almohadilla Alvarado esto está dos por uno a favor de Mineros de Wepac en la pizarra Grúas García su vehículo vale póngalo en manos expertas en Grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias 260-6689 mofles y radiadores chumas 21 años de experiencia hacemos sistema de escape tubos de paso de agua y paso del aire a medida además de silenciadores especialistas en mofles y radiadores para todo tipo de vehículos radiadores chumas asesoría y calidad en el servicio en suspensiones BJ le ofrecemos alineación y balanceo por computadora arreglamos suspensión tenemos llantas y amortiguadores para todo tipo de vehículos trabajamos camiones y trailers compraventa y reparación de equipo para llantera en suspensiones BJ los mejores de Hermosillo ¿Qué tal si nos informamos cómodamente? ¿Qué tal Sonora? Lunes a viernes 13 horas Telemax por ti por ti ¡Más cerca! Lleva a Telemax siempre contigo en tu dispositivo móvil descarga desde App Store o Play Store la aplicación Telemax mantente informado de las últimas noticias y ve la programación en vivo Telemax por ti más cerca de las últimas noticias de las últimas noticias dos comidas escenas con la receta ya tiene cuadrangular va de uno a uno en el partido René este Carlos Montaña sí está en el turno efectivamente en los momentos que fue tomado Víctor Nazón fuera de la almohadilla Restaurón San Francisco entonces de Temo Navarro ahí se desayuna se come y se cena béisbol y se duerme también béisbol también ahí con más habitaciones con Temo Navarro abanica ahí engañado totalmente se va punchado entonces Carlos Montaño por la vida del chocolate cayó el primer out cuando viene el Jesse Rivera déjeme decirle de imprenta Lugo de los hermanos bueno papá e hijo Sergio y Fernando Lugo lo mejor en impresión cuando vemos el ponche ahí a Carlos Montaño los trabajos de impresión trabajos de serigrafía ahí el imprenta Lugo en Hermosillo Sonora lo va a atender el señor Sergio Lugo y Fernando Lugo para lo que se ofrezca cualquier tipo de trabajo y un saludo a la familia Montaño de Mapersa están siguiendo la transmisión ya se reportaron ahí está imprenta Lugo serigrafía cualquier tipo de trabajo de impresión lo pueden atender ahí están los teléfonos para lo que se ofrezca la presencia femenina como hay damas cada campaña René en cada escenario es la característica principal las damas viviendo el rey de los deportes en esta ocasión la gran final pero en rol regular también al paso de los años como han llegado damas a seguir el béisbol si efectivamente y damas y familias completas siguiendo el juego de pelota divirtiéndose y ni se diga quien el río Sonora el béisbol el río Sonora es ya tradicional conecta ahí con la punta del bat la pelota va a caer en terreno de nadie bueno del hit Jesse Rivera chocando a los Féricas se ancla en la inicial cuando viene el hombre de poder que es Alejandro Padilla varios campeonatos de enconrones tiene Alejandro Padilla fue pretendido por los sultanos de Monterrey a final de cuentas pues no no se fue Alejandro Padilla en sus inicios en la liga era receptora Alejandro posteriormente jugó la primera base ocasionalmente la juega la primera base está este trofeo desconocemos si será lo que se van a entregar lo desconocemos totalmente ahorita averiguamos cuando veo la figura de Alejandro Padilla de aquí de Juan Reyes allá en el Hermosillo los Reyes del Sabor realmente de primer nivel las pizzas de Reyes pizas si una maravilla René y ubicaciones ahora si que certeras y ahí está la pizza para cuando usted la pira a los minutos rica sabrosa calientita las pizzas precisamente y gracias también por el patrocinio en esta final de la liga del río y se ha mantenido Sucitú en la loma de los disparos y es que no ha tenido mucha velocidad si ha si ha mezclado bien los lanzamientos esquina de afuera esquina de adentro la curva veremos hasta donde le alcanza el gas a José Miguel Sucitú ya estamos en el capítulo número 4 en su parte alta ya hay un out corre en la primera base el Jesse Rivera y Alejandro Padilla bateando hacia el pentágono la pelota cae fuera de la zona de Strive bien dice René que veremos que tanto le alcanza el gas a Sucitú dos entradas de relevo en el juego número 5 hoy por la mañana hoy abriendo ya su cuarta entrada de labor así que veremos que tanto aguanta en este sexto por aquello de las precauciones Gerardo Hugues está en el bullpen y el equipo de los cachorros de Aconchi conecta la pelota hacia la tercera base la toma Pedro Goya la pelota la marca el Ampire de aquella zona de foul un cepillazo ahí el problema que se están dejando botar mucho la esférica se hacen para atrás en lugar de filiar para adelante ese ha sido el problema cuando hubo la figura del chamaco Hugues ya está calentando hace rato ahí lo va a tener listo para cualquier situación que se pueda presentar el Jackie Salcido una gran entrada aquí por el lado del lado derecho también allá por el lado izquierdo una gran entrada aquí en el hermano Osquiroga hubo fiestas la semana pasada y se suspendeó un polvo hacia el pentágono el derecho conecta la pelota cuidado el Dani ahí necesita una armadura el Dani Barrera nuestro camarógrafo allá arriba del pentágono ahora si le atinas al Dani Barrera te vas a sacar un 100 porque está flaco mejor que no le atine mejor que no le atine que te vas a tener que ir a camarear Willy que bárbaro que cañonazos están saliendo ahí precisamente en la parte más alta de este escenario allá donde está el tremendo Dani eso sí 100% profesionales todo el equipo de producción decíamos que acá en la unidad móvil está Don Pedro Escontrilla Rubén Salas el tremendo Meño David Beltrán por supuesto y de Colala Marreneta los ingenieros Cristian Rivera y el ingeniero Galindo Galindo el día de hoy hoy el ausente es el ingeniero Martín Apodaca ella reportó por cierto la transmisión así somos andamos de vacaciones y ahí estamos pendientes en Telemax ¿cuál problema? está en Cancún con un coco debajo de una palmera el señor Facebook viendo en Telemax Sonora la liga del río y uno aquí sufriendo la gota gorda pero muy contento de estar con ustedes en estas transmisiones mal comido seguro sobre todo Alejandro Padilla ya lo hemos comentado ya lo hemos comentado varias veces campeón en cuadrangulares de los máximos cañoneros no solo de Wepac sino de todo el circuito está tomando lanzamiento conecta la pelota hacia las paradas cortas se mueve Juan Pablo Salcido tiro hacia la segunda base tiro al inicial quieto tanto lento la jugada ahí Alejandro Padilla llegando al inicial en bono ocupada el Jesse Rivera fue retirado por la vida del 6 al 4 y ahora la segunda base y viene a tomar su turno Rubén Alvarado Tirada Salcido vale más tranquilo el poder sacar al más adelantado y no arriesgar a un error que ya le sucedió podemos decir fue parte importante en la elaboración de la carrera número 2 del equipo de los mileros de Wepac ahí la manera como pivotea Juan Navarro pero ya iba a ser demasiado tarde no es el pelotero que tenga tanta velocidad a la espadilla pero aún así tranquilamente llegó a la inicial ya hay dos aves en la parte baja del cuarto capítulo y se prendió ahí la vitallera con la cancioncita están ahí está por cierto ahí anda en el centro Lenny García de Gruos García ahí está con su señor esposa viendo este partido pelota saludos abanica ahí Alvarado no hace contacto con la esférica 21 aniversario de Gruos García hoy sí 21 aniversario hoy de Gruos García precisamente hace 21 años pues estaban ahí cortando el listón precisamente salió la primera grúa para el primer servicio pues seguramente se han ido innovando con ambulancias con otro tipo de servicios llenado de gasolina cambio de llantas en fin una empresa familiar que ha ido creciendo al paso de los años y bien por la familia García por Lenny por la planta de empleados que tiene hacer crecer estos tipos de negocios y a Lenny nosotros lo conocemos los hermanos también de Lenny por el softball pero de años de años tremendos agarres que nos dábamos ahí Telemax contra Gruos García después contra Malalas saludo a todos ellos a Miguel a Tadeo a Julián grandes amigos excelentes futbolistas grandes amigos y pues Lenny y el receptor Tadeo Picher primera fuerza nacionales Julián también algunas veces en primera fuerza jugando en Hermosillo Miguel ni se diga gente gente de mucha pelota estamos en el capítulo número 4 en su parte baja un partido emocionante hasta el momento no han dejado de atacar ambos equipos han cristalizado poco sin embargo el picheo se ha sobrepuesto hasta el momento a la ofensiva viene al picheo la pelota fuera de la zona de strike y cerquita cerquita estuvo ese lanzamiento de morder la esquina hoy Alvarado va de uno nada apenas es el segundo turno pero en los primeros cuatro episodios René ha hecho jugadas extraordinarias que igual el partido ya estaría empatado o quizás ventaja para la escuadra de los cachorros de Aconchi así que hoy la valía por lo menos al llegar a este cierre de la cuarta entrada la valía de la defensiva de este Rubén Alvarado un saludo para la familia Castillo García de su tía Matilde con mucho cariño abanica Rubén Alvarado no hace contacto con la esférica se va ponchado a la banca con dos ponches retiró José Miguel Súchidus este hombre el capítulo número cuatro en su parte baja ve ese slider como corrió hacia la esquina de afuera atacó Mineros no anotó esto está dos por uno a favor del equipo local en los 21 años de Grúas García Geomembranas Aconchi tecnología para la captación y conservación del agua atendemos todos los sectores ganadero agrícola acuícola minero ecológico construimos estanques rústicos pilas circulares biodigestores camas para lombricultura y rellenos sanitarios Geomembranas Aconchi Simer Rentacar tenemos autos compactos medianos camionetas pick up vehículos de carga promoción de verano el march por 600 pesos todo incluido kilometraje libre asistencia mecánica en el camino y seguro de cobertura amplia estamos en Mulevar Encinas y Zaguaripa 380 Z Simer Rentacar más que rentar un auto en las zonas más marginadas del país ella él ellos ellas y todos te necesitan para seguir estudiando tú puedes ser su héroe inscríbete como líder para la educación comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico apoyo económico acompañamiento pedagógico para mayor información entra en www.gob.mx diagonal con Afe Gobierno de México ¿Y ahora? ¿Qué le pasa a Don Chuy? Es que necesito llamar a Mérida pero nomás no puedo No, pues es que a partir de hoy 3 de agosto para llamar a cualquier teléfono dentro del país ya sea fijo o móvil tenemos que marcar 10 dígitos la clave de larga distancia y el número local y ya no se necesitan los prefijos Sí, bueno Lalo mándame más cochinita Tú también Marca 10 Instituto Federal de Telecomunicaciones Estamos de regreso en el estadio Hermanos Quiroga y vemos un poquito de lo que se vive en el tremendo ambiente del estadio en el parque de pelota Hermanos Quiroga totalmente en vivo desde el municipio de Webpack Sonora Clase de ritmo Ricardo, mira Eso sí con los pantalones hacia arriba Viejos los cerros ¿no? Hombre, qué va Mira ¿Quién va a recordar el marcador en este quinto episodio? Eso está en segundo término Esto es lo principal Mira, José Lías de Maderas Aconchi aquí pues apoyando a sus cachorros es de Ferreterías y Maderas Aconchi y don José Lías y pues aquí está apoyando a su gente también patrocinador del béisbol de la Liga del Río excelente que gente de este calibre pues apoye lo que es la pelota en el río Abrimos el quinto episodio dos carreras a una el equipo de Webpack al frente cuando batea Pedro de Goyado quien fue retirado por Judas Contreras en una tremenda jugada ya una línea a las manos del parador en corto que se convirtió después en doble play ¿no? aquel gran trabajo de Judas por cierto un saludo para Kiana una victoria y también para la Lupe dice saludos entonces en este capítulo número 5 diferencia Ricardo solamente de una carrera 2 a 1 el marcador Webpack tiene la ventaja 1 y 1 la cuenta para de Goyado Usaino iniciando su quinta entrada de labor ha permitido una carrera la cual es sucia ya que el corredor se envasó tras el error de Judas Contreras en la entrada anterior se reporta Manuel Coronado el buen amigo sosbolista Manuel Coronado felicitaciones a mi esposa Mirna Elías por su cumpleaños está siguiendo la transmisión también jugada rodado Méndez toma de bote alto el tiro a la inicial a tiempo para el out número 1 53 la vía para retirar de Goyado el primero de la tanda es retirado y a tomar el turno viene el bateador designado va a haber cambios Jesús Ornelas quien viene sale Azahel Aguirre Jesús Ornelas como de costumbre entrando por Azahel Aguirre en esta ocasión a la caja de bateo ya que normalmente entra a correr por el tarde en los encuentros ahora en la quinta alta de este sexto entra a tomar el turno entonces felicitaciones a Mirna Elías por su cumpleaños esposa de Manuel Colorado nuestro gran amigo ahí está nuestro también amigo don José Elías de carretería de maderas a Conchi pues siempre ha sido patrocinador siempre apoyando el béisbol excelente por esta distinción ahí vemos a Ornelas tocando la bola por tercera la pelita en zona de faul recordábamos el encuentro anterior como tocó la bola por tercera tratando de vencer la formación especial y lo logró con una línea flojita que terminó siendo un imparable sí muy buena ejecución ese capítulo número 9 que trajo cuatro carreras en contra del relevo de Carlos Montaño ahí fue la apertura en efecto en una gran labor de Ornelas ahí no fue la mejor de las ejecuciones contrastando un poquito lo mencionado no encuentra la pelota pero rompe el plano así que tiene dos strikes en su cuenta 0-2 y es de los pocos movimientos Ricardo que han hecho estos dos equipos como dices la salida de Aguirre por la llegada de Jesús Ornelas salvó ese cambio y el movimiento que hicieron hoy en el acomodo del orden al VAT los mineros no ha habido muchos cambios efectivamente unos lineups que se han mantenido en lo que ha sido de la final realmente no han presentado muchos cambios solamente por los cachorros de concha hemos visto Ornelas si no me equivoco es raro ver a un jugador que entre de la banca si no es Ornelas y en cambio por los dineros de WEPA que Daniel Ramírez quien había iniciado en la tercera base pero prefieren la defensiva de Andrés Méndez lanzamiento que se queda alto para el zurdo uno y dos la cuenta y ahí es cuando se crece el comentario de lo que dice René por ejemplo de los receptores de Córdoba y del Jesse Rivera que tienen que aguantar cuando menos por domingo 18 entradas pudieran ser más si hay extra inis pero si es la valía de estos hombres de hierro prácticamente Jesse Rivera y Alfredo Córdoba si ciertamente es un trabajo bastante pesado sobre todo desgastante en las piernas de los receptores y hay que también destacar el sol más su equipamiento de receptor o sea todo en contra para Rivera y Córdoba pero bien fajados ahí los dos detrás del plato en todos los encuentros prácticamente no han estado docentes en siquiera una entrada ahorita mencionamos perdón a Jesús Herrera como el encargado del equipo de Aconchi el motor del equipo de Aconchi es Jesús Borchard Jesús Borchard un saludo a Jesús hemos estado en contacto comunicación con él un saludo se ha fajado y en serio para sacar adelante a Conchi el picheo bajito y la cuenta se va lo máximo 3 y 2 con una me quedo con una me voy cuenta llena para Ornelas recordamos que estamos a través de Telemax Sonora también en redes sociales a través de Facebook usted puede seguirnos ahí Telemax Sonora o bien en www.telemax.com.mx quién será el que gane este juego número 6 de la gran final Ornelas conecta un rodado de bote que se arrastra y ya resuelve Ramírez el tiro a la inicial a tiempo para retirar el lado número 2 43 para retirar Ornelas y a tomar el turno viene Omar Vinduela hay que decirle en Baviácora Super H paga menos y si paga menos todo estará en un mismo lugar en Super H los domingos llévese su carne se la hacen gratis snacks dulces desechables artículos para el lugar de limpieza perfumería regalos papelería y farmacia ahí está Super H en Baviácora Sonora ya ve por qué le decimos que si usted va a Super H encuentra todo en un mismo lugar está surtidísimo Super H en Baviácora todo para el ganadero para el ama de casa en la barrotes en Baviácora Sonora lo espera Super H por la calle principal ha cantado el primero en la cuenta de Omar Vindiola se abre el orden por tercera ocasión en este encuentro Vindiola de dos nadas hasta el momento rodado del 4 del 3 en su primer turno y Ponche en su último Usaino en el montículo por quinta entrada y en el lanzamiento home sale en línea el primero más se resuelve con la línea caliente la enfría para el lado número 3 1, 2 y 3 qué pasito tan padre nos vamos a la quinta baja 2 a 1 y tú qué consideras cuando contratas a alguien para hacer una reparación que esté dentro de mi presupuesto que sea rápido que sea de buena calidad la COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen Un México Mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE En Ures Sonora en Super Paz Mar encontrarás todo lo que buscas para ahorrar abarrotes carne verduras y artículos de limpieza obtenga más por menos Super Paz Mar Calle Javier Mina 75 en Ures Sonora Geomembranas Aconchi Tecnología para la captación y conservación del agua Atendemos todos los sectores Ganadero Agrícola Acuícola Minero Ecológico Construimos estanques rústicos pilas circulares biodigestores camas para lombricultura y rellenos sanitarios Geomembranas Aconchi En Sonat cuidamos mucho más que tu audición cuidamos que escuches a tu familia a tus amigos a quienes son importantes para ti y si hoy te regalas una revisión auditiva gratis pide tu cita 210-0254 y 212-7912 Sonat Centros Auditivos Especializados Hay sueños tan grandes que no puedes aceptar la palabra imposible Tú eres ese sueño por eso luchamos por ti hasta tenerte en los brazos Vívelo Cumple tus sueños Veina Invergen Centro de Fertilidad En el estadio hermanos Quirau cuando iniciamos la quinta baja dos carreras a una si apenas nos inicia a sintonizar dos a una los leneros de WEPAC al frente las carreras han venido a cargo de un cuadrangular de Carlos Montaño y un sencillo de Judas Contreras por el equipo de los mineros en cambio por el equipo de Aconchi un sencillo productor de César Ludo Acero Cimaras de Aconchi todo en ferretería tenemos todo para el herrero carpintero constructoro y ganadero Acero Cimaras de Aconchi al mayoreo y menudeo perfiles tubos polines soleras láminas y los mejores precios en materiales para la construcción desde 1990 inició ahí en Aconchi después se fueron a Hermosillo ya son tres ubicaciones mayoreo y menudeo ahí están los teléfonos en Hermosillo están en lugar las torres esquina Maza de Juárez aquí en Aconchi por la carretera principal también en Cananea Aceros y Maderas de Aconchi en la caja de bateo por el equipo de Huepac el segunda base Pablo Ramírez ambos equipos que han mostrado buena defensiva hasta el momento sobre todo los mineros de Huepac Rubén Alvarado ahí en inicial frenando todo tipo de batazos para consumar los outs Ramírez toca la bola sorpresivamente pero pésimamente a las manos de Karim Aguirre para el outs número uno buen trabajo de Karim no era fácil sobre todo por la característica ahí del batazo eso sí un desempeño extraordinario de Karim para que así caiga el outs número uno saludos al equipo de Ríos Sonora de la Liga Viajeros y Amigos saludos a Arturo Heredia y familia también el Chapo Corrales que está viendo el juego dice excelente transmisión ese Chapo Corrales no se pierde Telemax según me decía el flaco Palafox así que saludos al Chapo Corrales voy pendiente en todos lados anda el Chapo Corrales así que va el saludo para él y el Chito Madrid también se reporta a esta transmisión Andrés Méndez en la caja de bateo eleva la pelota la busca Córdoba la busca Aguirre la pelota pica en medio de ambos quienes no pueden realizar la jugada ya cerca del dugout de los Mineros Méndez el bateador se envasó con un toque sorpresa en su turno anterior y terminó anotando en una jugada que parecía de doble play pero en una barrida fuerte en segunda Juan Pablo Salcillo terminó tirando desviado a primera permitiéndole a Méndez era muy complicado para ambos sobre todo para Alfredo Córdoba así que le dan vida en esta ocasión a Pablo Ramírez saludos a Rey David y a Pancho Hernández de Bavia Corá un saludo a ellos dos mire si usted quiere conocer a Pancho Hernández vaya a la iglesia ahí enfrente hay una estatua un monumento a uno de los precursores que hicieron el pueblo pues va a ser igualito Pancho Hernández que fue alcalde de Bavia Corá en su momento y bueno ahí la gente le sacó pues ese chiste bueno pues ya ya hiciste la estatua igual a ti le decían saludos 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 grandes amigos están siguiendo el juego de pelota ahí vemos las gradas 100% llenas en este juego de pelota juego vespertino pero la gente siempre diciendo presente aquí en el Estadio Romano Esquiroga lleno total Méndez abanica y se va ponchado chocolate amargo recetado por la dulce mano de Miguel Súchil para el lado número 2 abanicando Méndez el picheo rompiente a la tierra se va engañado para el segundo lado apenas manteniendo la ventaja a Mineros y por otro lado José Miguel haciendo un trabajo extraordinario cierto está perdiendo pero solamente una carrera en cualquier momento Ricardo regresan los cachorros de Aconchi claro el trabajo también lo debe de hacer el abridor el tratar de detener a esta ofensiva que ahora está con Joel Sanez a continuación el primero de la alineación abanicando para el primer Estadio Sanez se ha visto tarde con la recta de Súchil en este encuentro sin suerte de dos nada hasta el momento del 6 al 3 y elevado al 4 Fíjense que Simer Retacarros nosotros venimos en esta ocasión en unos autos de Simer Retacarros Simer fue el transporte oficial de los Mineros de Huepa durante toda la temporada vemos el batazo de Sanez bueno de imparable a Jardín izquierdo ahí sentándose en el picheo rompiente y jalando la pelota a su banda para el imparable uncillo para Sanez con dos fuera tenemos corredor en base cuando viene a tomar el turno el parador en corto Judas Contreras así es nos venimos en autos de Simer Retacarros en esta ocasión cómodamente viajamos si efectivamente muy cómodos hay unos autos pues muy buenos del año y pues Simer fue el transporte oficial toda la temporada de los Mineros de Huepa pues con razón no alcanzamos el batazo la entrega se eleva la pelota y ahora busca Corvo va la pelota fuera de su alcance Contreras tiene un imparable en dos turnos un toque de bola también sorpresa en su turno anterior una estrategia 100% diferente lo que habíamos visto en esta final por parte de los Mineros de Huepa buscando la pelota chica con los toques de pelota y hasta el momento dado el resultado dos carreras a una van liberando este encuentro esa tercera entrada Ricardo fue de toque tras toque tras toque de pelota vaya eficiencia y la gran mayoría podemos decir que en más de 50% cumplieron con toques muy efectivos y bien lo vimos ahí con Pablo Ramírez que mantienen esa estrategia quizás no rezoicó en esta quinta entrada pero buscan mantener la pelota en el cuadro para hacer a Xuchil batallar bajando por los toques de pelota bien lo mencionaba Víctor Mazón temprano que es un lanzador que si venía duro tenían que ponerle la pelota abajo el reviria el inicial solamente cuidando a Sané Contreras quien es un peloterazo ciertamente quien casi siempre hace el trabajo de ambos lados de la pelota ya sea bateando o con el guante ya lo hemos visto en este encuentro con una tremenda jugada para despojar a Pedro de Goyado de un imparable y después culminando la doble matanza en primera en esta ocasión conecta a banda contraria la pelota buena de imparable allá va el corredor a la antesala el tiro va al cortador no hay tiro a tercera y Contreras tiene su segundo imparable de la tarde con la marca de la casa ahí Contreras empujando la pelota al jardín derecho pone corredores en los extremos cuando tenemos dos outs que bárbaro que jornada de domingo de Judas Contreras no solo haciendo un gran trabajo defensivo que eso ya nos tiene acostumbrado esta manera tan peculiar de conectar imparables hoy tiene dos imparables más extiende el capítulo y va a ser todo para José Miguel sale Jackie Salcido y si aparentemente es para pedirle la pelota a Miguel Suchin Gerardo Huges ya calentaba desde hace tiempo hizo alguna indicación queremos entender que es cambio de serpentinero porque hizo una indicación cuando se dirigía al centro del diamante José Alfredo Salcido no se igual y dijo apresure no apresure el trabajo por ahí en el bullpen lo va a dejar si lo va a mantener en el montículo le va a dar el voto de confianza cuando viene el peligroso Víctor Mazón a tomar el turno me daba la impresión que hizo que había esa indicación igual a mi yo pensé que venía con Huges pero no lo va a aguantar veremos que tanto Suchin en su quinta entrada de labor cuatro entradas con dos tercios hasta el momento y es que es una decisión interesante Ricardo porque imagínate aquí responde y responde en grande Víctor Mazón no queriendo decir que si traes a Gerardo Huges hubiera sucedido lo contrario pero pues ya son muchos episodios de labor si consideramos lo que hizo en el juego número cinco también José Miguel ya serían siete entradas de lo que va de la jornada dominical bueno qué momento para Víctor Mazón corredores en las esquinas con dos outs ahí recibe en cambio de velocidad el primer strike de la cuenta Mazón el tercero del orden elevó al jardín derecho en un batazo que parecía que llevaba más pero se quedó dentro del terreno y se envasó por bola ocupada en su segunda aparición se animan los locales viene el lanzamiento hacia Jhon deja pasar la recta la cuenta en el cero y dos contra las cuerdas Mazón dos en base en las esquinas con dos outs situación importantísima para ambos equipos veremos si el Jackie Salcido estuvo en lo correcto el dejarle la pelota a Suchin o si se equivocó cuando batea Víctor Mazón viene el lanzamiento sale matazo cortito al izquierdo la busca el jardinero la pelota buena de aquí anota la tercera para los mineros y ahí está se lo dejamos a ustedes espectadores bueno sale Jackie Salcido ahora sí fue todo para Suchin un bateador muy tarde a mi parecer Mazón responde a la banda contraria con imparable y se trae la tercera que pesa y mucho mira perdón aquí Víctor Mazón en plática antes de este sexto juego nos comentaba cuando lo conchó Selenis dijo que se fue con todo él debió haber chocado a banda contraria a la esférica quiere decir que se ajustó perfectamente estaba consciente que cuando estaba la cuenta iba a venir Pichó a la esquina afuera lejos de buscar el swing largo únicamente chocó la esférica al igual que Judas Contreras enseñando un colmillo retorcido este par de peloteros que han sido la base ofensiva en los últimos juegos para el equipo de los cachorros de Aconchi vemos la figura de José Miguel que realmente lanzó un juegazo el refuerzo de los broncos de Rayón ahí vemos cómo se lamenta de ese lanzamiento no era un mal lanzamiento pero estuvo más estuvo atento el bateador zurdo únicamente para chocar la banda contraria eso fue todo no se hayan equivocado no pues era imposible llegarles a esférica de aire si algo pues un momento podría decir el derecho de los cachorros de Aconchi y un swing de Víctor Mazón que realmente estaba en modo a la defensiva chocando defendiendo el turno al back solamente chocando la pelota a la banda contraria la cual encontró el terreno bueno y bueno finaliza la actuación de José Miguel Súchil con 4.2 entradas 8 imparables permitidos no dio bases 4 ponches 3 carreras de las cuales 2 son limpias solamente que manera de chocar la pelota se ve como un maestro Víctor Mazón en ese momento como choca la pelota no busca la banda porque el poder lo tiene y uno puede decir bueno busca el gran batazo y así darle todavía más ventaja juega para el equipo choca la pelota consciente también de que el jardinero izquierdo no está tan pegado a la raya y ahí aprovecha para conectar es imparable en sector izquierdo Gerardo Huges es el nuevo lanzador Gerardo Huges fíjate como son las cosas Ricardo parecía que iba a retirar en orden José Miguel y que pasa se abre por ocasión número 3 el orden al bat vienen 3 imparables consecutivos y por ende una más de ventaja para los mineros déjeme decirle antes de que inicie el juego de gasolinera Aconchi de nuestro buen amigo Jesús Uflé a la entrada o el paso a la salida norte de Aconchi camino obligado usted llega a Aconchi atraviesa la población y va a llegar a gasolinera Aconchi ahí de nuestro buen amigo Jesús Huges un servicio de primera usted una atención ahí rápida litros de a litro de Sofí y ahí va a estar este gran servicio Carlos Montaño tomando el turno al bat por el equipo de los mineros de Huepac este hombre ya tiene cuadrangular en el encuentro de 2-1 precisamente con dicho cuadrangular el perfet solitario tiene 2 en base con 2 fuera momento crucial para el joven Gerardo Uflé que entra en una situación bastante peculiar viene la salida Fonchi cheo alto la punta en el 1 y nada ahora se para Aguirre allá en el bullpen de Aconchi ahí vemos los rostros que se ven aquí por el estadio Hermanos Quiroga en el municipio de Huepac Sonora Carlos Montaño un bateador de poder quien tiene la tendencia de dar batazos a la hora buena Mazón ya lo hizo con dicho imparable a ver si Montaño responde conecta línea la pelota buena de Huepac el jardinero recorta ya el tiro al plato justo en el blanco pararon al corredor en la antesala Contreras se queda en tercera así que Montaño con sencillo llena las almohadillas para el Jesse Rivera y van 4 4 sencillos consecutivos del bateo del equipo de los mineros puede ser un episodio clave si aquí lo aprovecha mineros clave en búsqueda del título Ricardo porque Daniel Husaino está tirando una gran pelota y con un buen colchón pudiera empezarse a encaminar a lo que es la búsqueda del título es temprano todavía estamos en el quinto episodio pero repetimos aquí es el momento para los mineros con el Jesse Rivera a continuación no hay donde ponerlos para el Jesse Rivera la cazan llamas para Gerardo Uges y los cachorros de Conchi viene el lanzamiento home picheo abierto la cuenta en el uno y nada para el quinto del orden Rivera con el Tung sencillo en su turno anterior ahí dejándole caer el bate cortito Jardín Central conseguió el sencillo ahora con bases repletas veremos si responde Uges finalmente apaga el fuego viene el lanzamiento al plato trae cantado en la esquina exterior del home plate uno y uno la cuenta para Rivera este receptor quien es un bateador completo te puede batear de poder chocar la pelota la banda contraria ahora con bases repletas y ves fuera momento crucial en el encuentro aquí en la quinta baja la pizarra de Duas García tres carreras a una huepa acá al frente lanzamiento home alevatazo elevado la busca Lugo la busca Vindiola se posiciona y captura el lado número tres apaga el fuego Uges pero el daño está hecho tres carreras a una el equipo de los mineros de huepac extiende la ventaja Reyes Pizza los reyes del sabor te invitan a probar lo que tienen para ti especial reyes mexicana italiana espagueti queso fundido ensaladas bonles pizza con orilla de queso y extra queso pide personal mediana familiar y jumbo tres ubicaciones servicio a domicilio jamoncillos jamoncillos en barra o en bolita natural con nuez o con chocolate solo en jamoncillos don cayetano surtimos a todo el estado de sonora pedidos especiales y al mayoreo al 623 23 202 42 estamos en nicolás bravo número uno en ures sonora fábrica de jamoncillos don cayetano desde 1930 en suspensiones de jota le ofrecemos alineación y balanceo por computadora arreglamos suspensión tenemos llantas y amortiguadores para todo tipo de vehículos trabajamos camiones y trailers compraventa y reparación de equipo para llantera en suspensiones de jota los mejores de hermosillo aceros y maderas de aconchi tiene todo para el herrero carpintero constructor y ganadero ahí encuentras aceros perfiles tubos polines y láminas además de ferretería y materiales para la construcción mayoreo y menudeo matriz aconchi sonora llena hermosillo bulevar las torres y masa de juárez restaurante ovo lácteo y panadería señor sol visítanos y disfruta del sabor de hogar con gran variedad de platillos caseros y nutritivos en panadería señor sol pan 100% vegano ven y disfruta del buen comer como en casa restaurante vegetariano ovo lácteo les da las gracias empresa completamente familiar bendiciones vamos a ir a la apertura de la entrada número 6 una más para los mineros tienen dos de ventaja ya explotaron a jose miguel sucio está perdiendo el juego y hace unos momentos estaba en el bullpen ya no está ya regresó al dugout josué selenis estaba hace unos momentos selenis soltando el brazo en el bullpen del lado izquierdo por lo pronto aquí viene la tanda que luce interesante para los cachorros con el juan navarro con juan pablo salcido y alfredo córdoba daniel joseino va ganando el juego es la apertura de la sexta entrada mientras hay un tiempo pedido gente que ingresó al campo de juego y lo vamos a aprovechar nosotros René para hablar también de nuestros patrocinadores taquería el cowboy allá en Uresolora lo espera ahí atrás del seguro social atendido por el cipri felix tacos de cabeza barbacoa chicharrón quesadillas taquito de frijol cabeza en caldo cahuamanta y se han apurado órdenes para llevar llegue y pregunte por el mentado sácalo todo ahí está el cipri felix después de una noche movida de fiesta ahí se recupera con el mentado sácalo todo lo nuevo con el cipri felix taco fish y taquito camarón a muy buen precio a precio más barato que hermosillo eso sí le digo ahí con el taquería el cowboy de el cipri felix y vea si no que delicia otra opción para tomar sus alimentos comer desayunar ahí en taquería el cowboy se reporta la gente de facebook que nos sigue por telemax sonora en esta transmisión 100% en vivo ah ya se despertó Viviana ya se despertó uy 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 clase de siesta daniel pavlovich saludos al vas a adquirir enrique truji nos comenta vamos mineros dice óscar gonzález si vamos mineros dice sandra karina daniel pavlovich si es el mismo que participa con exploraciones vineras pegó un cuadrangular el viernes ayer en el estadio de la reforma dentro del campeonato municipal de primera fuerza vaya cañonazo que dio en la primera entrada pavlovich jugador de los de los salcones de banamish aquí lo hemos visto en la liga del río daniel daniel pavlovich brown si ahí está la porra del equipo de los cachorros de aconchi todavía hay oportunidad más cuando se abre apenas la sexta entrada le cantaron el segundo a juan navarro navarro hoy en la jornada tiene un imparable en dos turnos una de tantas grandes jugadas que ha hecho rubén alvarado en la primera una de ellas fue precisamente víctima este juan navarro en un gran trabajo que hizo el inicialista del equipo de los mineros ya viene husaino va el batazo la pelota terreno de faul por sector izquierdo daniel husaino aspira a la victoria va ganando con diferencia de dos la última ocasión que llegó a estar ganando por dos en ese capítulo siguiente le hicieron carrera fue cuando se volvió a cerrar a diferencia mínima vamos a ver si puede salir de este capítulo por lo pronto es una tanda fuerte navarro salsino y córdoba es el juego seis de la gran final swing descompuesto le ganó la velocidad a juan navarro cayó al lado número uno en esta sexta entrada saludos a tu zona arizona la familia méndez garcía de cásares y méndez de parte de agustín méndez que está aquí en el parque de pelota y que ellos están siguiendo la transmisión allá en buxón arizona se descompuso el swing de juan navarro en la jornada del quinto juego se ponchó en tres ocasiones navarro hoy ya tiene su primer chocolate y aquí batea juan pablo salcido un agradecimiento enorme a la licenciada vivienda arballo se tomó una siesta de algunas horitas pero ya está de regreso rené agradecimiento por hacernos llegar los mensajes de las redes sociales a mauricio cordo al buen amigo ex tesorero municipal de ures en ures debe estar siguiendo el partido de pelota un historiador de la liga del río mauricio tiene una columna también ahí muy seguida en la página oficial de la liga saludo al buen amigo mauricio cordo fernando félix vía facebook comenta saludos a todos los aficionados del río sonora muy buenos los juegos que se disfrutan si ya sea para todos los gustos el fin de semana tuvimos duelos de muchas carreras este domingo hemos tenido duelos muy cerrados aun y cuando el primer juego fue 5 a 1 yo creo que no refleja lo que vivimos después de 8 entradas una carrera por cero así es un juego que fue un duelo de picheo todo el camino ya al final se abrió un poco a favor de los cachorros de Aconchi pero ciertamente hoy se han vivido duelos de lanzadores y hoy diferencia de dos penas haciendo contacto Juan Pablo Salcido sigue la cuenta en el 0 y 2 este es Daniel Husaino busca su cuarta victoria en la gran final y sería la cuarta para los dineros de Wepack hay movimiento ahí en el bullpen del lado izquierdo si es Aguirre Aguirre pues un pichero experimentado está poniendo su brazo en condición saludos a Eliezer Fimbre del sindicato del sindicato del Estir Eliezer saludos está haciendo la transmisión Llevia Narvallo ya se despertó se durmió a las 12 se va levantando excelente exacto como quiera bien 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 recibidas casi 6 horas saludos también al joven Irama Ahumada que nos sintoniza ya desde Mérida gozando de su prima vacacional que si no fuera así es que estuvieran payando lo más seguro en Mérida Yucatán La Blanca Mérida donde participan los leones de Yucatán en la campaña de la Liga Mexicana de Béisbol que ya agoniza viene Jusaino va el batazo por el lado de la primera Pancobido para Alvarado por aquí no pasa nada dice Rubén Alvarado dos fuera en esta sexta entrada parte alta vamos a ver si ahora será el que retire en orden el picheo de Daniel Jusaino retiró en orden en la tercera buena jugada de Alvarado ha jugado tremenda defensiva Rubén no ha bateado mucho en este juego pero ha salvado el equipo yo considero cuando menos de dos anotaciones Rubén Alvarado jugando la primera base por parte del equipo de los miembros de vuelta saludos dice estamos pendientes de la transmisión la familia Munguía Ortiz y Munguía Durazo Juliana Durazo manda el recado igual no nos invitó a la boda pero el saludo saludos a ah ya si si hombre su cuñado me escapa el nombre ahorita una y nada la cuenta para Alfredo Córdoba uno y uno saludos Juliana tu esposo también y a tu cuñado también participante de la liga del río sonora con no es Félix con Banamichi verdad es el catcher se me escapa ahorita el nombre ahorita nos van a ayudar cuñado de Juliana el saludo es que la gran mayoría Ricardo de la gente que involucra la liga del río muy pendiente de esta transmisión bueno el catcher de Banamichi traicionar el curro Aguirre no sé si sería el mismo todavía no abanica Córdoba buscó la guarda y la cuenta en el uno con dos hay par de tercios ya busca retirar en orden el capítulo número seis Daniel Husaino Córdoba por su parte busca su primer imparable del juego uno con dos allá va el cañonazo línea por jardín derecho Sanés se llevó la pelota para el out número tres retira en orden el pincheo de Daniel Husaino cinco entradas y media ya se fueron Mineros está ganando tres carreras a una mofles y radiadores chumas 21 años de experiencia hacemos sistema de escape tubos de paso de agua y paso del aire a medida además de silenciadores especialistas en mofles y radiadores para todo tipo de vehículos radiadores chumas asesoría y calidad en el servicio simer renta car tenemos autos compactos medianos camionetas pick up vehículos de carga promoción de verano el march por 600 pesos todo incluido kilometraje libre asistencia mecánica en el camino y seguro de cobertura amplia estamos en Mudebar en China y Zaguaripa 380 Z simer renta car más que rentar un auto en Construmat tenemos herramientas y equipos al mejor precio carreta electrónica para soldar 497 nueva soldadora 130 amperes desde 2695 la soldadora Oclar 200 amperes 3985 además en Construmat la bomba de agua de medio caballo desde 544 Construmat una completa frontería a su servicio en Periférico Norte y López del Castillo en Sonat cuidamos mucho más que tu audición cuidamos que escuches a tu familia a tus amigos a quienes son importantes para ti y si hoy te regalas una revisión auditiva gratis pide tu cita 210-0254 y 212-7912 Sonat Centros auditivos especializados Restaurante Ovolácteo y Panadería Señor Sol visítanos y disfruta del sabor de hogar con gran variedad de platillos caseros y nutritivos en Panadería Señor Sol pan 100% vegano ven y disfruta del buen comer como en casa Restaurante Vegetariano Ovolácteo les da las gracias empresa completamente familiar bendiciones Vamos a la cierre de la sexta entrada Gerardo Uges sube al centro del diamante la diferencia sigue en dos y el partido sigue avanzando los mineros van ganando el juego si se da la victoria de los mineros son los nuevos monarcas si gana a Conchi si regresa en el juego entonces habrá un séptimo y decisivo el próximo domingo por allá en a Conchi por ejemplo aquí está Gerardo Uges Uges en una labor de 12 bueno un tercio le pegaron imparable primero Montaño y después dominó con bases llenas a Jessy Rivera en un momento que pueda ser un poco clave también Ricardo en el transcurso de esta recta final de juego si es el truco con el rancho ardiendo como se dice con bases llenas pero resolvió muy bien Uges y mantuvo la ventaja para Webpack tal como bueno no tal como estaba ya que le entró una carrera 3 a 1 se puso el marcador pero le salió bastante barato aquí Uges iniciando realmente su primera entrada de labor solamente retiró un tercio aquí está el derecho va a enfrentar a Alex Padilla Alvarado va a venir después y Pablo Ramírez la tanda del equipo de los mineros buscan incrementar la ventaja alto el disparo pueden tener 1 y 1 Padilla hoy va de 2 nada en el juego se envasó el error del tercera base de Pedro degollado por allá del capítulo número 2 Webpack hizo 1 en la segunda 1 en la tercera una más en el quinto episodio así se han distribuido en 13 episodios una carrera para los mineros aquí viene Uges alto 2 y 1 la cuenta en Baviácora Super H paga menos y si pagas menos todo va a estar en un mismo lugar en Super H los domingos compre su carne y llévese la asada se las amas gratis slacks dulces desechables artículos para el hogar artículos de limpieza perfumería regalos papelería y farmacia en Super H allá en Baviácora Sonora va el batazo elevado vamos a ver si hay terreno para Córdoba va Córdoba por la pelota y otra vez no alcanzó muy similar al batazo de Faul de hace unos momentos y muy complicado ¿no? espaldas al pentágono el poderte llevar la pelota ahorita ahorita que en el juego número 5 Jesse Rivera hizo un jugadón la verdad pocas veces vemos ese tipo de situaciones también todo el tagout aquí encima ¿no? de Alfredo Córdoba iba a ser muy complicado que se llevara la pelota de aire entonces en Super H se encuentra todo en el mismo lugar en Baviácora Sonora los espera Super H ahí por la calle principal del buen amigo Marcos Herrera Super H de Baviácora Rubén Alvarado viene a continuación es el cierre de la sexta juego número 6 apenas haciendo contacto Padilla han dejado a 5 en las bases los mineros dejaron las bases llenas en el episodio número 5 esa fue la clave entre otras cosas en el juego número 5 en el partido de hoy en la mañana en dos entradas consecutivas dejaron bases llenas el equipo de los mineros que terminaron perdiendo hoy temprano 5 carreras a 1 obligando a este juego número 6 2 y 2 aquí viene Gerardo allá va el batazo elevado la pelota terreno de Fauna pues se reporta Carlita Valenzuela redes sociales encarga de redes sociales Telemax saludos López Morales vamos por el campeonato minero dice Víctor Manuel Ruiz León saludos puro a Conchi Jacinto Zenovio José M. Quiroga y pariente saludos Francisco Velázquez buen día saludos a Conchi que van a ser campeones Clara Adarga vamos Cachorros Miguel Ángel saludos desde Mesa Arizona siguiendo la tradición vía Facebook saludos a Carlita Valenzuela también también saludamos a la gente que nos sigue en Facebook a Fernando Félix que manda saludos a todos los aficionados de la Liga del Río saludos a María Elba Valdés a Cruz Serrano y a Osdiel Munguía que jugó con Webpack pero que ahora pertenece a los cerveceros de Milwaukee Ese es Osdiel Munguía Sí Osdiel precisamente que recubó con Van Amish ¿A poco pertenece a Milwaukee? ¿No? A su vez pasa grande Vaya que bueno buena noticia 3 y 2 la cuenta para Alex Padilla largo el turno de la sexta entrada para Padilla buscando ponerse en circulación por su lado Gerardo Hugues buscando salir del primero del episodio ya viene el disparo bajo la cuarta pelota mala la base por bola para Padilla se extiende ahora sí que la seguidilla en cuestión de poner gente en circulación al hablar del primero de la tanda lo habían hecho en la segunda fue el cuadrangular de Montaño en el tercer episodio también y ahora en la sexta vuelven a colocar a Corredor en primera Sinao al primero de la tanda en la entrada anterior cabe mencionar que después de dos outs llegaron cuatro imparables consecutivos toque de pelota es una muy buena ejecución la única jugada en la primera para Hugues había cuando menos pintado un tiro rumbo a la segunda fue a la segura y funciona el sacrificio para Alvarado uno fuera y viene ahora Pablo Ramírez y ya mencionábamos como cambia la estrategia en este sexto juego por los dineros de WEPAC ahora un corpulento hombre como Alvarado tocando la pelota nadie se lo espera Hugues te echó en la segunda pero aseguró en la inicial de todos cuando veamos aquí a Jackie Salsillo cuando va a hablar con su amigo déjame decirle de imprenta Lugo atendido por los buenos amigos Fernando que es el hijo y Sergio Lugo todo tipo de trabajo de serigrafía todo tipo de trabajo de papelería imprenta Lugo de Hermosillo ahí lo esperan para cualquier tipo de trabajo fueron los que nos imprimieron los sombreritos que traíamos aquí que trae el staff de Telmax ahí está imprenta Lugo los teléfonos para que se les ofrezca cualquier tipo de trabajo en imprenta se deshace la plática aquí el voto de confianza para Gerardo Hugues no hay nadie calentando quizás Aguirre ya estaría listo para un eventual llamado lo que sí me sorprendió es que hace un ratito vimos a Josué Selenis bueno me sorprendió en el aspecto de que uno está consciente no hay mañana para Cachorros de Aconchi y si el manager lo requiere él dijo voy a estar listo para uno dos tres out para una dos entradas qué sé yo balbatazo la pelota terreno de Favre es decir está disponible Josué Selenis pero ahora no se necesita digo se necesita picheo en el aspecto de detener la ofensiva de Huepac pero resulta que Aconchi necesita empezar a explotar en cuestión de ofensiva porque solamente les quedan tres turnos por enfrente y se les está acabando la cuerda a los cachorros de Aconchi tienen que buscar responder rápido pierden por dos carreras pudieran ser más si aquí responde Pablo Ramírez cero y dos la cuenta para Pablo ya viene Hugues apenas haciendo contacto otro batazo de Favre largos turnos estos de la sexta entrada sobre todo el de Padilla y de Ramírez pues mira subiendo las nubes allá por el poniente de la población y salvación por todo se ven lejos todavía en comparación con lo que vivimos en Aconchi el domingo pasado cuando menos que nos tape tantito el sol espera turno Andrés Méndez la parte de abajo en el orden al bat busca hacer daño busca poner otra rayita más en el casillero de las anotaciones línea por la segunda ahí está Navarro perdió la pelota recupera y alcanzaron a sacar en la primera y a 4-3 cayó el segundo que buen trabajo rápida la recuperación para Juan Navarro no se llevó la pelota en un primer momento ahí le quedó cerca y sobre todo en dirección a la primera que eso fue de vital importancia aún y con la velocidad de Pablo Ramírez no fuera y viene Andrés Méndez ahora a tomar el turno ahí vemos la importancia de dejar el guante abajo en todo momento el bote le explotó pero simulando el movimiento de un receptor alcanza a bloquear y eventualmente recupera la pelota para retirar a Ramírez en primer y también Sumale que está siempre viendo al corredor en tránsito pierde vista a la esférica pues ahí también propicia el error afortunadamente alcanzó a rectificar para sacar el auto aquí batea Andrés Méndez Méndez ya pegó imparable un muy buen toque de pelota que ejecutó por allá de la tercera entrada y más tarde iba a notar en aquel error de Juan Pablo Salcido se ponchó en la quinta entrada ahora tiene a tiro de imparable Alex Padilla con la potencial carrera número 4 vaya ambiente aquí en el hermano Osquiroga el río Sonora se ha volcado a Huepac para ver este juego número 6 de la gran final ya viene Gerardo Paul la pelota contra la malla y ya lo pusieron en el 1 con 2 se nota fuerte Gerardo me dicen que tiró el viernes no sé qué tanto habrá tirado no mucho no fue más de un capítulo corta labor de Gerardo estuvo en el torneo municipal de primera fuerza se organiza precisamente la liga municipal de Hermosillo y ahí estuvo lanzando en el partido inaugural golpeó la pelota Alfredo Córdoba dicen que es la posición más sufrida en este bello deporte y si no ve usted impacto de lleno en terreno de Faul en la careta de Córdoba déjeme decirle de Arrestabrabo Gambilia donde Ricardo no pudo desayunar el día de hoy tenemos la mejor comida regional desayunos comidas con la sazón de la casa cuando vemos parte aquí del público huevos al gusto machaca tamales de carne y delote gallina pinta caldo cocido carne con chile carne asada este ranchero parte de las de que usted va a vivir si visita Restauramos Gambilia aparte del buen comer del buen cenar del buen desayunar ahí atendido por rey Jesús Bracamontes y familia estos ricos tamales los desayunos de primer nivel en fin visite Restauramos Gambilias donde el stand de Telemax es cliente asilo ya viene Hugues le dio swing consulta con el umpire de primera no swing dice y la cuenta ahora en el 2 y 2 por el equipo de los cachorros de Aconchi vendrá la tanda de Lugo Aguirre y Burrieta en contra de Daniel Husaino no ha habido todavía algún elemento que se haya puesto en actividad detrás de Daniel Husaino ya viene Gerardo Hugues abarica y se poncha Méndez para lao número 3 huelga el 0 el equipo de Aconchi dos tercios de juego ya se fueron esta fue la reacción de Gerardo 12 tercios de juego seis completas 3 a 1 adelante Wefair su vehículo vale póngalo en manos expertas en grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias 2606689 en Ures Sonora en Super Paz Mar encontrarás todo lo que buscas para ahorrar abarrotes carne verduras y artículos de limpieza obtenga más por menos Super Paz Mar calle Javier Mina 75 en Ures Sonora Clínica Gastro Center Clínica especializada en el tratamiento y diagnóstico de los padecimientos de enfermedades digestivas y proctológicas concepto integral en el tratamiento de la obesidad y sobrepeso con área de consulta y nutrición busca al doctor Abelardo Romero Esquer cirujano gastroenterólogo Clínica Gastro Center en Los Pinos Campestre contamos con servicio de agua, luz e internet planes de financiamiento en nuestras secciones oro, deluxe y deluxe VIP a menos de 10 minutos de la ciudad de Hermosillo salida a Guaymas por la autopista de concreto hidráulico comunícate al 6624-69-1311 invierte en tu tranquilidad Los Pinos Campestre un mejor estilo de vida cerca de ti En Telemax todos los viernes de 21.30 a 22.30 horas proyecciones de la luz oriental el señor el señor ha vuelto ha vuelto ha vuelto de verdad te ofrecemos fantásticas producciones cinematográficas la luz oriental en Telemax comando el partido hasta el momento a favor del equipo de los mineros de Uepac están tres carreras contra una ganando se mantiene Daniel Husaino cuando veíamos ahí como retiró Gerardo Ugués la parte baja del sexto capítulo gran entrada aquí en el hermano Esquiroga entonces cuando vemos únicamente dos imparables del equipo de Aconchi Hugo Reburión allá hace un momento tal vez diciéndoles jueguen pelota chica traten de tocarle la esférica así como se abrió la oportunidad en el capítulo en el juego de la mañana es buscarle por todos lados gran trabajo Husaino hasta el momento le cantan el primer strike el bateador César Lugo está Karina Aguirre y David Murrieta cuando menos los tres que se estarán enfrentando ante la serpentina de de Gerardo Daniel Husaino Daniel Husaino a Caborca Sonora saludos a la gente que nos acompaña roletazo ataca el de tercera base a mano cinguante tiró al inicial que gran jugada del tercera base ahí sacando un gran out el antesalista de los mineros de Wepac atacó la pelota con la mano cinguante con la mano pelona ahora sí cruzó su tiro hacia la inicial y sacó un gran out el tercera base del equipo de los mineros de Wepac y ahí vemos como el bote le favorece a Méndez para tomar a mano limpia e instantáneamente soltar hacia la inicial justo a tiempo para retirar César Lugo que no es nada lento son de esos momentos Ricardo René en los cuales no hay margen de error en efecto por el hombre también que va corriendo a la primera independientemente de la característica del batazo ve usted así mano limpia y sin componer figura como sacaron por la primera entonces a César Lugo uno fuera honor a que honorón merece y a quien apoya este fuerte béisbol ahí un saludo al diputado Fermín Trujillo por este gran apoyo que le brinda año tras año al béisbol del Río Sonora entregando material deportivo el Congreso del Estado presente aquí en el béisbol de la Liga del Río los ocho equipos recibiendo material deportivo previo a la temporada que iniciaron por allá en enero una temporada muy larga pelotas bats arreos almohadillas en fin los ocho equipos recibiendo ese kit deportivo para apoyarse en esta larga temporada un saludo al diputado Fermín Trujillo y al Congreso del Estado una campaña que pudiera René terminar el día de hoy o máximo el próximo domingo vamos a ver que dice Daniel Husaino por lo pronto que se ha colocado queriendo y no a ocho out de la victoria Daniel abanica y Karina Aguirre se va ponchado a la banca se ve fuerte Husaino no hay que confiarse cayó ya el out número dos en la parte alta del séptimo capítulo y viene a tomar turno David Murrieta cinco los ponches ya para Husaino en su séptima entrada de labor quien es para mí en mi humilde opinión de quedar así la final de la Liga del Río el jugador más valioso debe ser sí ya se llevó las primeras tres victorias y está en posición para llevarse la cuarta y es que ha venido en momentos claves en juegos donde ha venido a relevar y si le agregas este partido independientemente de lo que pueda suceder hoy pelota solamente de dos imparables de una carrera en poco más de seis capítulos repetimos independientemente de como relevo vino a detener en los juegos a la ofensiva de los cachorros de Aconchi saludos a Crisi Contreras saludos a la familia Contreras hasta Tucson, Arizona se sigue reportando la gente vía Facebook vía vía redes sociales saludos a la familia Ríos Ballesteros y al chavito del 8 de Aconchi que están viendo el baseball allá en Aconchi un saludo para Ruth Bernal de Luis Salcido un saludo para Luis Salcido Ramón Cuate Rodríguez que está en Phoenix, Arizona viendo el baseball cuando hay jugada ah pues ya estoy narrando ahora he animado hacia el brando hacia la banda derecha David Murrieta toma es la esférica Caibel Tercerado del 3 retiró Daniel Cusaino la parte alta del séptimo capítulo la pizarra Grudas García en su 21 aniversario 3-1 a favor de Mineros Reyes Pisa los Reyes del Sabor te invitan a probar lo que tienen para ti Especial Reyes Mexicana Italiana espagueti queso fundido ensaladas bunles pizza con orilla de queso y extra queso pide personal mediana familiar y jumbo 3 ubicaciones servicio a domicilio su vehículo vale póngalo en manos expertas en Grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias 260-6689 jamoncillos jamoncillos en barra o en bolita natural con nuez o con chocolate solo en jamoncillos Don Cayetano surtimos a todo el estado de Sonora pedidos especiales y al mayoreo al 623-23-202-42 estamos en Nicolás Bravo número 1 en Uresonora fábrica de jamoncillos Don Cayetano desde 1930 nada dignifica más que el trabajo un trabajo que te da seguridad social que garantiza tus derechos que otorga atención médica que garantiza la igualdad de género un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género No esperes a que llegue la tormenta prepárate si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar hazlo inmediatamente tu vida y tu seguridad son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México Bien estamos ya en el capítulo número 7 en su parte baja viene WEPA en la caja de bateo reportan la transmisión desde Santa Cruz del Quiché en Guatemala vía Facebook vía redes sociales excelente que nos estén nos estén siguiendo por la vía de Facebook por televisión abierta televisión por cable muchas opciones que tiene Telemax para usted para que esté al pendiente de este gran esfuerzo que hace Telemax por traer la Liga del Río Sonora en coordinación porque no hay que decirlo con el municipio de WEPA Eloína Lugo la alcaldesa aquí de WEPA muy preocupada por esas transmisiones que se dan a cabo hizo el gran esfuerzo y bueno aquí estamos y de parte de nuestra empresa Telemax pues un agradecimiento también de parte del licenciado Daniel Hidalgo nuestro director general un hombre que cree en serio en el aspecto deportivo se eleva hacia la playera central se va retirado para entregar el primer out el partido entonces fue el Sanés para el primer out y es que hemos traído transmisiones de todo recordar que el maestro Daniel Hidalgo nuestro director es salón de la fama no en el básquetbol pero independientemente de su gusto por el básquetbol pues aquí estamos en la Liga del Río hemos andado en el fútbol con cimarrones hemos andado en todas las disciplinas deportivas así que el agradecimiento a nuestro director a Daniel Hidalgo también por darnos esta oportunidad de llegar a la gente del Río Sonora y claro nuestro subdirector el ingeniero Humberto Tadeigente que por supuesto sabe lo que la gente quiere ver a través de Telemax independientemente del entretenimiento de las noticias aquí está el aspecto deportivo también se reportan nuestros amigos del softball burócrata Altoño un saludo al buen amigo Alguero Altoño Figueroa saludos al profe al ingeniero Toño Castro ahí es directivo del SUSPE secretario general del sindicato de trabajadores del gobierno del estado a nuestros buenos amigos a todos los equipos del softball burócrata un gran saludo que se están siguiendo la transmisión un gran esfuerzo en verdad el que se está realizando para llevar estas transmisiones roletazo hacia las paradas cortas se mueve ahí el parador en corto sin embargo la pelota pasa otro hit más de Juditas Contreras lleva seis en la doble jornada 4-13 en este segundo ya ahí vemos como renguea un poco se está sintiendo un poco más de su tobillo recordamos que sufrió una lesión en el primer encuentro de esta final y ahora nos mencionaba anteriormente en el día cómo ha ido mejorando pero aún así siente dolor Víctor Mazona tomará el turno al bat ha encontrado gente en base Víctor ya se trajo una anotación este potente bateador del equipo tercero de la nación de los mineros de Huepac que está enfrentándose al chamaco Gerardo Hugges que ya presenta hay un out hombre en tránsito en la inicial viene hacia el pentágono picheo bajito la cuenta cero bolas un strike el profe Alfonso Alonso Corrales dice ya casi mineros este mensaje se los manda a los mineros de Huepac David de Mungaray dice saludos para Moctezuma Hugo Quintana saludos a la familia Quintana y también desde Yuma dice saludos vamos minero dice Cruz y Dalia Serrano de López hacia el pentágono la pichea el picheo le canta en el strike una bola un strike entonces para Víctor Mazón es un placer saludarlos un placer estar trabajando para usted aquí en esta soleada tarde en este soleado día con Huepac hay pronóstico de lluvia pero ya a las 8 de la noche y se ve difícil Digo por lo menos en estos momentos no se ve así abanica Víctor Mazón por cierto el tremendo Pepe Victorín nuestro ahora sí que delegado de la sección Hermosillo el Pepe manda saludos se dice saludos al sindicato del Estir gracias a todo el staff y a los conductores el agradecimiento a Pepe también por todos los apoyos y por supuesto por toda la gente ¿no? sí muy preocupado Pepe Victorín es nuestro líder sindical por las mejoras que ha hecho los convenios que se han realizado en favor de los agremiados los cuales hemos todos o en su gran mayoría hemos sido beneficiados con grandes apoyos que hemos tenido gracias a esas gestiones que ha realizado Pepe Victorín en el Estir apoyados también por nuestro director general de Telmax Daniel Hidalgo totalmente de acuerdo saludos mi Pepe y aquí el saludo para todo el staff el tremendo Pepe Victorín que en algún momento René llegó a ser parte ¿no? de estas transmisiones como camarógrafo también por Telmax eventos deportivos sí bastante eventos deportivos cubría él estaba en lo que era producción antes y bueno también cubría para noticias los eventos deportivos saludo a Pepe Victorín bateando Víctor Mazón encuentra en tránsito en la inicial en la inicial Juitas Contreras la pelota el picheo queda alto ahí la cuenta tres bolas dos strike hay hombre en la primera base un agradecimiento también a todos nuestros patrocinadores Reyes Pisa Chuma Radiadores Jamoncillo Don Cayetano Paz Mar Supermercado de Ures Mapersa Geomembrana Saconchi Grudas García Bubambilla Restaurante Cowboy Taquería Restaurante San Francisco con sus pensiones JB al Congreso del Estado Fermín Trujillo un saludo a todos ellos gracias por participar en estas transmisiones viene hasta el pentago Hugues en esa abanica ahí Víctor Mazón se fue con el picheo alto no hace contacto gran out sacó Ricardo el chamaco lo pasa con recta el zurdo Mazón quien se vio amarrado ahí con el swing retiró el segundo buena la labor de relevo de Gerardo Ures ha demostrado que la edad no importa aquí en estos escenarios cuando hay corazón y garra así que ya tenemos dos fuera cuando viene a tomar el turno Carlos Montaño buscó la barda Víctor Mazón buscó el 5 a 1 el resultado no se le vio es el ponche y el tercio número 2 que logra Gerardo Ures y claro también va un saludo a Viviana Arballo que nos está pasando los comentarios también de redes sociales igual durmió 4 horas y media pero 5 ah bueno pero bien muchas gracias Viviana por este gran trabajo apoyando aquí al estado de Telemax en WEPAC le asentó fuerte la comida entonces si, si, si claro también se reporta el peloterazo Rudy Castro pendiente de las transmisiones siempre de Telemax saludos al buen Rudy se reporta al chamaco Almarazas nos hace una pregunta ¿cuántas finales ya ha perdido Jackie Salcido en los últimos años? pues yo lo he contado 3 en los últimos años roletazo hacia las paradas cortas bien se mueve Salcido tiro hacia la segunda base en bola ocupada se va retirado Carlos Montaño por la vía del 6 al 4 se ha ganado las juritas contreras ya se fueron 7 entradas completas mileros de WEPAC está al frente en la pizarra en el aniversario 21 de Grúas García 3-1 a favor de mileros nada dignifica más que el trabajo un trabajo que te da seguridad social que garantiza tus derechos que otorga atención médica que garantiza la igualdad de género un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento por eso revise el vehículo antes de salir maneja con precaución respeta los límites de velocidad obedece los señalamientos deja el volante si estás cansado has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento conduce concentrado la seguridad es un asunto de todos Gobierno de México Su vehículo vale póngalo en manos expertas en Grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias 260-6689 mofles y radiadores 21 años de experiencia hacemos sistema de escape tubos de paso de agua y paso del aire a medida además de silenciadores especialistas en mofles y radiadores para todo tipo de vehículos radiadores chumas asesoría y calidad en el servicio geomembranas aconchi tecnología para la captación y conservación del agua atendemos todos los sectores ganadero agrícola acuícola minero ecológico construimos estanques rústicos pilas circulares biodigestores camas para lombricultura y rellenos sanitarios geomembranas aconchi aceros y maderas de aconchi tiene todo para el herrero carpintero constructor y ganadero ahí encuentras aceros perfiles tubos polines y láminas además de ferretería y materiales para la construcción mayoreo y menudeo matriz aconchi sonora llena hermosillo bulevar las torres y masa de juárez siete entradas completas ya son historia en el estadio hermanos Quiroga cuando abrimos la octava buen momento para sintonizar el encuentro tres a uno los mineros de Wepac tienen la delantera cuando viene a tomar el turno Pedro Degoyado Husaino sale a su octava entrada de labor Degoyado le va la pelota la busca Rivera la pelota se va de faul detrás de las gradas e intocable es lo que está sucediendo hasta estos momentos con Husaino porque hay ocasiones en las que uno se deshacen halagos con un bateador o con un serpentinero y resulta que después viene ahora sí que a contrarrestar el momento ahorita Husaino está tirando una gran labor dos imparables de hecho no le pegan imparables desde la cuarta entrada va a venir Husaino aquel productor que fue de César Lugo ya son once los retirados en fila por Husaino bien mencionaste tú al principio de la transmisión como estaba pichando mucho Husaino bueno ha venido de menos a más ahora en estas profundidades ya del encuentro se ha visto bastante fuerte y sobre el montículo solamente dos imparables como mencionaba cinco ponches los recetados cuando la cuenta está en el uno y uno para degollado saludos para la familia Vindiola Jiménez de parte de la gente de BJ Suspensiones un saludo también a nuestros amigos de BJ Suspensiones patrocinadores del béisbol de la liga liga luchao afuera la cuenta en el dos y uno para degollado no ha habido Ricardo todavía algún elemento que se haya puesto de pie y se haya dirigido al bullpen de los semineros quizás si clave este octavo episodio si hay problemas ahí podrá echar toda la carne al asador ¿no? el señor Sanés y bien mencionó también Alexis García temprano en este encuentro que él está disponible de ser necesario igual George Valenzuela que no tiró mucho en el primer encuentro cuando vemos el batazo elevado de degollado la pelota viajando y la pelota sale de órbita esa pelota está en la luna cuadrangular solitario con la firma con la firma del perirrojo Pedro degollado acerca a los cachorros de Aconchi tres carreras a dos palo palito de cuatro esquinas y solamente una entre ambas novenas mencionábamos once retirados en fila por Husaino degollado dice hasta aquí haciendo justicia con el madero acerca a los cachorros y es un juego de una carrera solamente vemos como deposita el batazo tras la barda del jardín central un pincheo afuera degollado lo empuja hacia el centro Jesús Hornelas es el bateador tras el cuadrangular finta el toque no hace contacto y recibe el primer strike otra vez un intento de toque otra vez Ricardo un intento por ponerse en circulación mediante esta vía Jesús Hornelas importantísima esa carrera para los cachorros de Aconchi degollado quien iba de dos nada con cierto Judas Contreras le despojó de un imparable con una jugada ahí en la segunda entrada luego fue dominado del cinco al tres pero demostrándola el valor que tiene como jugador ahora cuando juego necesitaba carreras por parte de Aconchi responde con ese cuadrangular solitario lanzamiento al plato pincheo que se queda alto y afuera la cuenta en el uno y uno ahora lo importante es no perder concentración enfocarte en lo que estás haciendo en el bateador has estado teniendo tremendo partido de tres imparables un picho se te quedó te acercan y hay que enfocarse en el bateador el turno out por out así es el home run ya pasó ahora hay que enfocarse en el bateador actual no caer en el juego anímico Usaino quien había tirado siete entradas de una carrera antes del cuadrangular la cual fue sucia ya que entró en una jugada ahí bastante peculiar se envasó por vía del error la carrera que anotó Usaino lanza sale en rodado la busca Contreras toma el tiro a la inicial out en primera cerrada la jugada la marcación del umpire Vera en iniciales y la pelota llegó antes para el primer out una jugada cerrada si usted quiere pero si parece que la esférica llegó antes es que un batazo lentísimo ahí atacó Fuitas Contreras y ahí tiró su tiro fuerte hacia el inicial y le ganó la carrera a un velocísimo bateador en turno así que retiran hornelas del 6 al 3 ahí vemos la jugada como por medio paso llega primero la pelota cerradísima buena la marcación de Vera ya en la inicial Omar Vindiola en la caja de bateo el primero del orden por cuarta ocasión en este encuentro eleva la pelota al jardín derecho la pelota abandona el terreno de foul Vindiola de 3 nadas hasta el momento una de las cuantas víctimas de el primera base Rubén Alvarado quien ha tenido una cate de la defensiva ahí en la inicial ya cayó el primero de la octava entrada un strike en la cuenta de Vindiola viene Hussein nojo abanica y no le encuentra la cuenta el 0 y 2 ahí saludos a Mirna Blancarte mi hermana ahí está reconociéndose de un problema de salud ya va muy bien gracias a Dios saludos a Mirna que está haciendo la transmisión en béisbol de la liga del río sonora también saludos a Gonzalo a Carolina allá viendo el partido de pelota 0 y 2 la cuenta para Omar Vindiola contra las cuerdas en este turno viene el lanzamiento de Hussein no no le gusta el ampair la cuenta en el 1 y 2 la primera pelota mala para Vindiola fue en recta Hussein al pentágono no le gustó a Fernández ahí en el plato tenemos solamente una otra aquí en la parte alta de la octava entrada viene Hussein no se ajo la pelota de Faul se mantiene con vida 1 y 2 recuerda siga la transmisión ya en esta recta final por lo menos eso pareciera en Telemax Sonora puede haber episodios extras también recuerde diferencia de una sola carrera Telemax Sonora en Facebook o www.telemax.com.mx para seguir esta recta final de juego número 6 a través de Telemax la liga del río Sonora ya en la recta final juego número 6 Hussein no viene el plato la tierra la cuenta se nivela 2 y 2 ahora que interesante el jugador que se ponga en base por parte de Conchi representa el empate y con toda la ofensiva bateando de fuerte del equipo de los cachorros así es cualquier corredor que llegue a estar en base representa un peligro total para el equipo de los primeros Hussein no se prepara y viene hacia fondo con piente a la altura de la rodilla bajita la cuenta se va a lo máximo 3 y 2 con una me quedo con una me voy y Diola manteniéndose con vida en este turno empezó en 0 y 2 ya tiene la cuenta máxima con solamente un auto aquí en la parte alta del octavo capítulo Hussein no de frente chuca de foul con la punta del bate Vindiola se mantiene con vida que turno de Omar Vindiola cierto va de 3 nada cierto Rubén Alvarado le hizo tremendo lance en el quinto episodio pero también aquí está defendiendo el turno del capítulo número 8 consciente Vindiola que si se pone en circulación habrá una buena oportunidad de que puedan igualar el juego porque después vienen Navarro Salcido y Córdoba y aún así si vimbió la resulta Seau le sacó bastante picheos a Fusaino quien se encuentra ya en la recta final de este partido así que es importante cuando vemos este rodado de foul sigue sacándole picheos a Fusaino buscando cansar más rápido al lanzador contrario bueno ya son 7.1 entradas de labor para Fusaino solamente una carrera de diferencia viene de sí al iniciar la entrada llegó en perfecto momento para sintonizar este encuentro este sexto de la gran final de la liga del río en su edición número 49 toma su tiempo ahí Fusaino saliendo del título la vuelta en lo máximo para Vidiola lanzamiento a home picheo afuera y es la base por bola para Vidiola clase de turno 2 y 2 indica el ampire va 3 y 2 3 y 2 3 y 2 la cuenta ahí está en el máximo hacía la indicación de Paco Fernández hace unos momentos la cuenta al máximo para Omar Vidiola tremendo turno este del octavo episodio para Omar cuenta repleta abanica y se poncha Vidiola el chocolate amargo recetado por la dulce mano de Daniel Hussaino se convierte en el segundo out de la entrada yo ya lo había mandado a primera total se fue ponchado en la recta adentro se convierte en el sexto ponche para Vidiola ahí sale el Jackie está la marcación está está legando la marcación ahí Paco Fernández ahí va pues va a haber petit comité ahora sí con los umpires la cuestión René es que se continuó lanzando tiene que esperar a que venga el ponche para que pueda venir entonces la marcación es decir no alegó nada con la si era la cuarta pelota mala no salió el Jackie Salcido a alegar se tiene que esperar a que venga el ponche para que venga entonces la marcación ahí vemos a Fernández calmando a la caseta de los cachorros de la concha y quienes están gritándole desde el lado de tercera ahí hay alegatas con el manager con el bateador bajan los umpires nuevamente a asistir a su compañero pues vamos a ver aquí está mira aquí está 3 y 2 ahí está marcando 3 y 2 el umpire el lanzamiento anterior entonces bueno ahí va el siguiente lanzamiento ahí está el foul sigue 3 y 2 ahí viene la pelota de foul 3 y 2 lo que pasa es que quizás y hubo la misma confusión en el mismo en el mismo Paco Fernández esa debería haber sido la cuarta pelota aparentemente ahí está marcando 3 y 2 entonces porque muchas veces los mismos umpires traen la su marcador pero pues ni vindió la alegó debe haber sido en el momento se esperó a que viniera el siguiente disparo y ahí se se acabó la pelación en ese instante navarros el bateador en turno ahí siendo engañado si viene en ese cuarto lanzamiento aparentemente malo entonces tú ahí empiezas a alegar y dices oye ya es la cuarta pelota mala pero no hubo una sola discusión y ni el bateador perdió la cuenta totalmente el manager pues honestamente la perdió también aquí el punto es eso que la reclamación se da después después de abanicar el tercero bueno final de cuentas base por bola que resultó en ponche para Vildiola Juan Navarro en la caja de bateo con dos fuera viene el lanzamiento de Husaino recta alta Navarro tiene un imparable en tres turnos hasta el momento fue ponchado en su turno anterior repetimos no sé si proceda ya cuando terminas tu turno el venir a alegar algo que pudiste haber hecho sí debe ser el momento Navarro se quita la pelota de encima debe ser el momento porque ya es otra jugada ya es otro picheo ya está corriendo el juego debe ser en el momento porque bueno ya hiciste un lanzamiento de más exacto ahora igual y se confundió Paco Fernández en lugar de hacer 2-2 hizo el 3-2 esa pudo haber sido también otro punto la apelación aquí sí aquí sí procedía porque era sobre una situación de cuarta bola no era una situación de si cayó o no fuera la zona es mal apelación que perdió el de aquí salcido en el segundo capítulo que ya no pudo hacer viene el lanzamiento de Fusaino hacia home abanica Navarro y se va ponchado el séptimo chocolate amargo que receta Fusaino en su octava entrada de labor los mineros van por tres out para coronarse campeones cuando nos vamos a la octava baja su vehículo vale póngalo en manos expertas en grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo auxilio vial y servicio de ambulancias 260-6689 en Ures Sonora en Super Paz Mar encontrarás todo lo que buscas para ahorrar abarrotes carne verduras y artículos de limpieza obtenga más por menos Super Paz Mar calle Javier Mina 75 en Ures Sonora Geomembranas Aconchi tecnología para la captación y conservación del agua atendemos todos los sectores ganadero agrícola acuícola minero ecológico construimos estanques rústicos pilas circulares biodigestores camas para lombricultura y rellenos sanitarios Geomembranas Aconchi Aceros y maderas de Aconchi tiene todo para el herrero carpintero constructor y ganadero ahí encuentras aceros perfiles tubos polines y láminas además de ferretería y materiales para la construcción mayoreo y menudeo matriz Aconchi Sonora llena hermosillo bulevar mantente informado de las últimas noticias y ve la programación en vivo telemax por ti más cerca regresamos a la octava baja de este encuentro el sexto de la gran final de la liga del río en su edición número 49 entre los equipos de Aconchi y Wepak tres carreras a dos los mineros por la mínima al frente cuando se mantiene el joven Gerardo Huges en el montículo ahí vemos los aficionados viviendo el tremendo ambiente dominical que se ha vivido durante todo el día aquí en el estadio hermanos Quirogan casa llena completa totalmente llena las gradas y los costados del campo también forrados de gente nos mandan saludos vía redes sociales una foto incluso del yaquis salcido Francisco Figueroa un saludo a la familia Rábado Montaño de Baviácora un saludo para Jesús María Zanés de parte de Ramón Arriola Mendoza Germán Luna Murrieta Selenis el cierre ahorita se hace dice Héctor Burrola también nos manda saludos y a Mero se hace dice Eduardo Mendoza saludos a Caborca gracias por seguir reportando la transmisión así que Gerardo Huges en el montículo por tercera entrada de relevo cuando batea Jesse Rivera quien tiene un imparable en tres turnos vemos al receptor Minero saludamos al equipo de Malalas pendiente también de esta transmisión de Telemax en dientes de la pelota y vemos el lanzamiento en curva para Rivera recibido como el primer strike uno y uno se reporta el buen amigo Gil Federico gracias un fuerte abrazo saludos a todo este staff ahora si a callar elevaditas ya nos cayó aquí la sombrita viene el lanzamiento de Huges sale un rodado el tercero va hacia atrás pierde la pelota y Rivera se envasa degollado ya ni siquiera intenta sacar a Rivera ya mencionó René temprano en esta transmisión una vez que el filiador va hacia atrás para tomarse ven apuros aquí vimos como degollado no pudo hacer la jugada y Rivera se envasa con lo que posiblemente se va a marcar como un error fíjate y no había corrido tanto Jesse Rivera de hecho en el trayecto rumbo a la primera consciente que quizás iba a quedarse con la pelota degollado y que iba a ser muy difícil llegar a la inicial pero mira como el beneficio le ayudó y termina perdiendo la pelota Pedro degollado va a ser importante por un lado Ricardo el que Huepa cuando menos pueda recuperar una carrera y por el otro lado el que Gerardo Huges pueda colgar el cero hay movimiento ya en el bullpen de los mineros está George Valenzuela y está también Alexis García así que toda la carne al asador para el noveno episodio vamos a ver cómo llega el juego ya lo mencionábamos alevatazo elevado de Padilla la pelota sale de órbita esa pelota está en la luna cuadrangular de dos carreras con la firma con la firma de Alex Padilla pone el marcador cinco carreras a dos ya lo necesitaba Huepa el despertar de este hombre vaya cañonazo qué impactante cañonazo porque los jardineros fueron espectadores solamente sabían que jamás iban a alcanzar la trayectoria de la pelota Huepa siente un título por primera ocasión en más de 45 años vamos a ver todavía les quedan tres outs de vida a los cachorros de Aconchi ahí vimos el palo palito que sabe a campeonato para los mineros pero nada está dicho aún la pelota no se acaba hasta que se acaba dice el dicho así que ya veremos por lo pronto son dos carreras que pesan un mundo para los cachorros de Aconchi y ya vemos quien lanza ahora Josué Serenis lo más probable es que Josué Serenis él mismo haya pedido la esférica se reporta listo entonces para este episodio a tratar de sacar los outs que no haya más daño en carreras y bueno ver la posibilidad entonces de que pueda volver Aconchi está con tres de diferencia ese le dio un tanque de oxígeno grandísimo al equipo de los mineros de Wepang ese cañonazo ante este desconcierto del chamaco Gerardo Dugues hizo un gran trabajo Gerardo queriendo y no hizo muy buen trabajo y viste hasta donde viajó la pelota clase de poder de Alex Padilla ahí está mire festejando con los seguidores de los mineros todavía no acaba todavía le quedan tres outs al equipo de los mineros de Wepang pero sí totalmente de acuerdo cuando dice René un tanque de oxígeno para cuando va a ser el noveno lo más probable es que venga Daniel Husay y si hay problemas aquí están por un lado George Valenzuela y por el otro está Alexis García el hombre del momento Alex Padilla con ese tablazo de cuatro estaciones aquí se va a reanudar la actividad vamos a ver otra vez hasta donde se fue el cañonazo desde que hizo contacto sabía que la pelota ya había viajado sí así que Rubén Alvarado a la caja de Mateo a recibir a Josué Celévis quién lo diría bueno ambos equipos habían mencionado que todos los pitchers iban a estar disponibles para este sexto encuentro Aconchi quería llegar al séptimo y decisivo Wepa quería acabarlo aquí mismo en su casa y en el lanzamiento Home Alvarado conecta línea grosera al jardín izquierdo la busca el jardinero la pelota va contra la barda está en juego Alvarado ahí sintiendo molestias en el pie hay tiempo pedido por el Apar tiene que caer al suelo va a asistir la médica del equipo y bueno se agarra el femoral aparente lesión femoral lo que podría ser un desgarre habrá que esperar a lo que se diga sí mira lo más probable viendo ahí la jugada arrancó bien ya en el corrido fue cuando le tronó ahí en el músculo esto no es otra cosa más que el cansancio es ya deshidratación de los peloteros ha sido un trabajo extenuante el que han realizado y bueno es ahí la pantorrilla lo están asistiendo ya ha sido la característica la jornada pasada también en las últimas entradas ya los peloteros eran constantemente asistidos y ahora pues Rubén Alvarado que no había tenido mucha suerte con el madero conecta este imparable a la banda hacia la barda y pero a la defensiva había tenido un tremendo juego yo considero salvo su mejor opinión Rubén cuando menos salvó de un par de anotaciones a su equipo con esas grandes atrapadas en la primera almohadilla eso que le están aplicando no es otra cosa más que un tirón tremenda defensiva hoy de Rubén Alvarado queriendo y no René uno de los héroes a lo mejor se nota más un honrón por ejemplo de Alex Padilla en estos momentos o un evatazo a la hora cero pero Alvarado ha hecho un gran trabajo ahí en la primera colchoneta ahí es cuando viene el problema si ahí en el corrido de bases ahí le tronó el músculo esperemos que no sea tirón que sea que sea únicamente el calambre y veremos no se está doliendo demasiado Rubén ojalá pueda volver al partido pues ha estado Ricardo ahora sí mucho trabajo para la doctora que ha tenido con su equipo los niños de Huerta ambos cuerpos médicos de los equipos han tenido bastante actividad y pues consecuencias de jugar dos juegos bajo un fuerte sol ya mencionabas tú la deshidratación y el cansancio son factores en las lesiones de los pelaceros esperemos que Alvarado solamente haya tenido un calambre o nada de gravedad sabemos también que Padilla puede jugar la primera en caso de ser necesario Ramírez a los jardines y que posibilidades por el equipo de los mineros hacer un cambio a la defensiva en la novena claro de ser necesario también le puede mover al bateor asignado a Carlos a la inicial también tiene tela donde cortar vaya pues pero que ha jugado tremenda pelota la defensiva este hombre Cristian Casindo López a pesar de no estar con el equipo apoyando 100% a sus mineros es la que a Cristian Casindo le tocó ahora sí la época de vacas flacas de mineros tuvo que ser campeón con otro equipo con Arispe pero bueno estamos en esta temporada 2019 donde pues a final de cuentas va a salir Rubén Alvarado del partido cuando viene el corredor emergente y veremos cuál es la sustitución entonces Jesús Ibarra si no me equivoco Jesús Ibarra entonces Jesús Ibarra efectivamente así que el corredor emergente por Alvarado sale por lesión que ya hizo su trabajo en el encuentro colaboró masivamente con el guante ahí pone el imparable en la octava entrada no hay out en esta octava cuando Selenis se encuentra sobre el montículo ahora que permitió esto Selenis venía de la banca no calentó mucho primer disparo le comentaron sólido le permitió calentar al 100% y vemos el toque de bola pasando a Selenis el corredor a la antesala la cubrió Selenis se fue en la antesala se fue en tercera tiempo pedido cadena de eventos desafortunados para el equipo de los cachorros el toque que le pasa por debajo a Selenis degollado asistió ahí con la pelota Selenis fue a cubrir a la antesala buscando el corredor pero no logró tocarlo permitiendo que tengamos corredores en las esquinas sinado quien tomó la pelota vamos a ver bueno ahí está la repetición de primera instancia Selenis no lo toca de primera instancia no logra tocarlo no sé si ahí está mira si la tenemos clara no le llegó Ibarra tremendo la barrida de Ibarra y ahora otro jugador que están asistiendo bueno aquí vamos a a pasar con estas lesiones octavo episodio de hablar ampliar la banca de cualquier forma ya es el cierre del octavo episodio que bárbaro es Pablo Ramírez no? si la importancia de mantenerse hidratado si totalmente mira ahí no alcanza bueno ahí lo está tocando en el en el casco pero me da la impresión de que su mano ya está sobre la armadura si sobre la armadura ahí vamos a tenemos otro ángulo de la jugada como ahí pues no ahí no lo alcanza a tocar el ángulo que nosotros tenemos no de aquí vimos perfectamente que no lo alcanza a tocar aunque pues ahí aparentemente se ve que lo está tocando ahí mire lo va a tocar en el casco y la mano ya está sobre la almohadilla a final de cuentas una jugada cerradísima ya viéndolo desde este punto de vista bien puede haber sido marcado por las dos sustancias a final de cuentas el ampalla de tercera consideró que llegó antes y le ganó en el toque a José Selenis para anclarse en la tercera anclarse en la inicial Pablo Ramírez y cabe destacar la barrida de Ibarra ya en la antesala evadiendo por completo a Selenis seguramente Alvarado no lo pudiera haber hecho de esa manera seguramente tampoco hubieran mandado tal corrido pero bueno Andrés Méndez en la caja de bateo con corredores en las esquinas ahora la gran jugada del hacer la finta primera y guardarse la pelota para tomar el corredor eso es una una gran jugada creo que fue el tercero del parón el corto Juan Pablo Salcido una bola en la cuenta de Méndez abanique no la encuentra pues entre lesiones carreras panorámicos cuadrangulares largo octavo episodio en la parte baja largo episodio eso sí dirá la afición de Huepa que importa lo que dure con tal de que hagan un rally productivo y buscar ya 3 outs de manera más tranquila cuando menos la ventaja será de 3 pudieran ser más para el equipo de Huepa para cuando venga el noveno episodio lanza Selenis Méndez eleva la pelota dentro del cuadro la pide degollado se posiciona debajo de la redonda que acaricia los aviones para el out número 1 finalmente cayó el primero de esta fatídica octava para los cachorros de Aconchi cuando viene a tomar el turno el primero del orden Joel Sanés ya regresando a la tranquilidad de Josué Selenis yo creo que es la primera la primera ocasión que se ve una discusión así tan acalorada de Josué Selenis yo por lo menos jamás lo había visto así tan tan enojado en una discusión hacerse la saber a un umpire explotó Selenis hace unos momentos cuando le marcaron el quieto la llegada de Jesús Ibarra a la tercera colchoneta claro es la efervescencia el momento también cuando no puede sacar out y pues la diferencia ya es algo cómoda para los mineros de Wexman machuca la pelota de foul contra su espinilla aparentemente ahí Joel Sanés bueno este juego que se está tornando en una cadena de lastimados no pues ahí a la doctora hay que turnos dobles turnos dobles turnos dobles para la doctora que bárbaro octavo episodio ¿cuántos van? van tres 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 lesionados y contando en los que vengan mira nomás ahí vemos como machuca la pelota directo de su pie a la altura del tobillo pues no tarda en prenderse el alumbrado está subiendo ahora sí amenazadoramente si a comer esto las lesiones vale más porque ha durado más las lesiones que los cañonazos que ha pegado mineros de Wexman el trabajo ahí de la asistencia para el pelotero que es Joel Sanés está esperando el turno Julitas Contreras mira independientemente si fue out si fue safe hay hombre en la tercera almohadilla esa carrera es importantísima para el equipo de los mineros de Wexman que puede ser pues ya el cerrojazo si usted quiere para pues poder en un momento dado aspirar al campeonato pero bueno está enfrente un punto doloroso ahí pitcher dominicano Josué Celénis que trata de evitar a toda costa esa anotación de la tercera almohadilla ya pidió por cierto el umpire de la primera el encendido del alumbrado aquí en el web al levantazo elevado la pelota abandona el hermano Esquiroga por un costado están tan emocionados incluso me imagino la directiva de los mineros que se les había olvidado prender el alumbrado se les olvidaba que trabajaban aquí ahí va mira ahí se están encendiendo en estos momentos 0 y 2 la cuenta para Sanés viene el lanzamiento a home con Héctor rodado el pitcher toma de frente toman a Ibarra buscando la registradora el tira y tira va a tercera allá lo finta dedollado Solenis tiene finalmente toca el corredor venganza de Solenis para el segundo de la entrada pésimo el corrido de bases un rodado de frente al lanzador Ibarra se fue al registrador y pagó el precio de su mala decisión dos pésimos corridos de bases de este muchacho primeramente una jugada cerradísima que al final de cuentas se marcaron safe y ahora en esta pues ya definitivamente se entregó prácticamente un pésimo corrido de base tenemos dos fuera cuando tenemos corredor en primera y tercera batea Judas Contreras quien ya tiene tres imparables en este juego más tres en el juego de la mañana no lo ideal para enfrentar en esta octava baja pero bueno que abanique no le encuentra esa carrera en la antesala podría ser el último clavito en el ataúd de los cachorros de Conchi importante out para Cedenis sale el rodado el segundo dama se toma van a la intermedia para el lado número tres para el sangrado el equipo de los cachorros nos vamos a la novena entrada el equipo de los mineros buscando acabar con 46 años de sequía reyes pizza los reyes del sabor te invitan a probar lo que tienen para ti especial reyes mexicana italiana espagueti queso fundido ensaladas bonles pizza con orilla de queso y extra queso pide personal mediana familiar y jumbo tres ubicaciones servicio a domicilio jamoncillos en barra o en bolita natural con nuez o con chocolate solo en jamoncillos don cayetano surtimos a todo el estado de sonora pedidos especiales y al mayoreo al 623 23 202 42 estamos en nicolás bravo número uno en ures sonora fábrica de jamoncillos don cayetano desde 1930 simer renta car tenemos autos compactos medianos camionetas pick up vehículos de carga promoción de verano el march por 600 pesos todo incluido kilometraje libre asistencia mecánica en el camino y seguro de cobertura amplia estamos en mulevar en china tizaguaripa 380 z simer renta car más que rentar un auto arriba ese ánimo hoy será tu mejor día el mejor día lunes a viernes 10 30 horas telemax por ti muy bien vamos a ir al capítulo número 9 en la parte alta viene el equipo de webpack busca 3 out daniel husaino es quien salta la loma por cierto alexis garcía se va a hacer cargo ahora de la primera colchoneta en el movimiento en el cual salió jesús cibarra así que alexis garcía va a la primera colchoneta vamos a ver la historia a continuación extraña esa libertad que se toman los mineros con alexis garcía en la primera siendo que cuentan con bastante banca aún que pudiera jugarlo optan por ir con este zurdo lanzador pero bueno son 3 out los que buscan los mineros en la novena entrada de labor de daniel husaino aquí viene juan pablo salcido salcido de 3 nada en el juego aquí viene daniel husaino cantan el primero a salcido la afición de webpack quieren ver campeones a los mineros por primera ocasión en 46 años vamos a ver todavía le quedan 3 out de vida a los cachorros de conchi 5 a 2 va el juego a través de telemax ya viene husaino bajo el disparo uno y uno la cuenta el agradecimiento a todos ustedes que están pendientes de la señal de telemax así que tercero cuarto y quinto en el orden por el equipo de aconchi lo grueso de la alineación ahora en la novena así que veremos a un husaino ya en la última entrada de este encuentro de retirar el cero veremos si lo puede retirar en orden ahí veíamos al fondo Alexis García y allá al fondo a George Valenzuela por aquello de que se vivieran problemas para Daniel Husaino ya estaría listo George Valenzuela Daniel Husaino ya viene bajo el disparo dos y uno la cuenta dos y uno la cuenta para Salcido es una tanda muy atractiva para Conchi tercero cuarto y quinto pero con ventaja de tres para los mineros que buscan aquí en el estadio hermanos Quiroga buscan el título dos y uno la cuenta ya viene Husaino va el batazo por terrenos de las paradas cortas ahí está Judas da la inicial panosa del título ha caído el primer tercio los mineros de WEPAC acercándose Ricardo a la gloria en este 2019 ahí vemos las gradas que están que se caen con la emoción de los aficionados son 46 años de sequía desde el 73 los mineros añorando con llevarse el título ya cayó el out número 25 aquí viene Alfredo Córdoba ahora el catcher del equipo de los cachorros pegó un fuerte contacto en la sexta entrada pero de esos momentos en los cuales la defensiva está la cita o el Sané se quedó con aquel batazo es lo que fue ese capítulo el número 6 aquí abanita Córdoba y la cuenta en el 0 y 1 0 y 1 la cuenta para Alfredo el refuerzo así llegó para los cachorros de Aconchi qué ambientazo en WEPAC es la final de la liga del río Sonora y claro usted la ve por Telemax 1 y 1 la cuenta mañana recuerde zona deportiva 3 de la tarde por el decano de la crónica el señor José de Jesús Ruiz a las 9 de la noche estaremos con béisbol al día esté pendiente de la programación deportiva de Telemax 1 y 1 la cuenta ya viene Córdoba al batazo la pelota terreno de Faul ya lo montaron al catcher de los cachorros en 0 con 2 bueno 1 con 2 1 con 2 la cuenta ya se han encendido las candilejas de este inmueble el primer domingo de final transmitimos el juego matutino solamente no llegamos a estar bajo las candilejas de este escenario el domingo anterior sí ahí en el Emiliano Aguirre era Conchi 1 con 2 juegazo de Daniel Husaino ya viene el disparo la pelota terreno de Faul pasos agigantados para MVP para Daniel Husaino en esta gran final totalmente de acuerdo remachando ese imposible jugador más valioso con esta salida solamente una carrera limpia de las dos que han anotado ya en 8 entradas y un tercio de labor le pegó cuadrangular Pedro de Goyado en el octavo y habían hecho una carrera por allá de la lejana cuarta entrada en el 1 con 2 ya viene Husaino a terreno de Faul golpeó a Jesse Rivera la pelota no se modifica el conteo guerra de nervios aquí en el Wepack ahí están las candilejas exactamente las 19 horas con 2 minutos andamos cerca de las 3 horas y media de juego pero eso sí qué ambientazo Telemax Sonora gracias a toda la gente en su momento más de 1200 conectados con nosotros gracias a la gente que nos ha seguido en Telemax Sonora ya viene Husaino va el batazo elevado a lo profundo de Jardín Central allá va la pelota viajando Mazón por la pelota y Mazón se quedó con la esférica Zarelao número 2 y qué cree otra lesión para los mineros de Wepack lo hemos mencionado esta sí se ve aparatosa por como fue por el batazo lo hemos mencionado el cómo las bardas en la liga del río son de concreto y los jardineros suelen jugar un poco más cuidadosos ante ella aquí Mazón no le importó la barda de concreto de alambre se fue contra ella y ahí muestra los estragos del golpe atiende el cuerpo médico de los mineros cuando ya cayó el segundo out con drama incluido y vemos la atrapada de Mazón al borde del hermano Esquiroga robándole el cuadrangular a Alfredo Córdoba o por lo menos lo que pudo haber sido un batazo de extravaso yo creo que sí se iba a ir detrás de la barda yo creo que se iba a ir detrás de la barda así que Mazón que jugadón en su máxima expresión la defensiva de los mineros de Wepec como para ponerle la cereza al pastel así es mira nomás la pelota se iba a ir ya estaba del otro lado y se la trajo de regreso así que despojan sí así parece en un costado del torso le roban el cuadrangular a Córdoba para el segundo lado Mazón se mantiene en el juego y al tomar el turno no viene César Lugo ¿cuántos doctores ven nomás? uno dos tres y Sanés y bueno como están los ánimos todos quieren hacer todo por los mineros ahora ahí está la sacó detrás de la barda Víctor Mazón la pelota estaba detrás de la cerca a un au de la victoria vamos a ver César Lugo es quien toma turno en este capítulo número nueve Wepak con Daniel Husaino se han colocado a un au de la victoria César Lugo en el juego del día de hoy quien imparable productor lanzamiento la primera pelota fuera de lugar para el jardinero central del equipo de los cachorros de Aconchi una vez más un agradecimiento para todos ustedes que nos siguen en el río Sonora Teremax una vez más con una final entre Wepak y Aconchi ahora en este 2019 uno y uno la cuenta ahí está el dragado de los mineros con Montaño con Alvarado que ya salieron del juego uno y uno la cuenta el público de pie el público pidiendo el último a Marica uno con dos 46 años sin título los mineros en la liga del río Sonora hoy buscan en el 2019 de la mano de Sanés el gallardete del 2019 de la liga del río en el uno con dos ya viene Husaino alto buscando engañar a Lugo quien no se dio dos y dos la cuenta en este último turno al bat este posible último turno al bat que se torna un tanto dramático nadie quiere ser el A27 nadie quiere ser parte de la historia negativa en el caso de los cachorros espera turno Karim Aguirre lanzamiento le cantaron al tercero y se está ponchando WEPAC es campeón en el 2019 en la liga del río Sonora ¡Gracias! 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 Hemos 46 años para quedarse campeón pues mire que ahí fíjate ahí fíjate la atención cómo está pues se pudo se logró lo que queríamos ahí está ¿Qué clase de picheo cómo manejaron esa batería con Husaino? estábamos fuerte con la recta y estábamos ahí con el slider a 1 y 2 pero usamos más la recta de poder gracias Gracias, gracias, gracias. La alcaldesa en estos momentos lo vina felicitando a los bateadores. Alcaldesa, felicidades por este campeonato, trabajaron fuerte y lo lograron 46 años después de un campeonato. 46 años después y gracias a Dios, gracias a ese equipo que se mantuvo aquí en Prevurgo. Gracias a toda la afición, a toda la porra, a toda la gente por eso. Gracias a Telemar, gracias a nuestra gobernadora. Porque tiene un compromiso con nosotros. Equipo campeón tiene unidad rehabilitada. Gracias, gracias mi gente por estar con nosotros. Todo el año siguiendo el equipo a donde fuera, aquí están los resultados. Aquí están los resultados, los seguimos a donde quiera que fuimos. Nuestro jugador más valioso, quiero que sea. Bien, vamos a hablar con Daniel Cusaino. Daniel, tenemos aquí a Daniel Cusaino. Realmente muy emocionado en este momento. Daniel, cuatro juegos lanzados, bueno, y cuatro triunfos en este gran final que ganó WEPAC. Se coronan 46 años después. Así es, así es, pues qué te puedo decir, ¿verdad? Se nos dieron las cosas, somos campeones. Y pues sin palabras, emocionados. Estuvimos siguiendo desde las semifinales, juegos muy tremendos, también jugando de arena, pero cuatro triunfos en una final, seis no es fácil. ¿Cómo dominaste esta gran ofensiva de Concha? Pues con inteligencia más que nada, o sea, yo estuve estudiando el bateo de ellos. Son unos buenos bateadores, pero no lo aprobamos, no quitamos el dedo del renglón y gracias a Dios estamos como campeones. Todo el equipo respondió en su momento. El equipo desde un principio, yo sabía que iba para adelante. Es un gran equipo y no queda ninguna duda. Daniel Cusaino, felicidades a festejar el campeonato. Muchas gracias y saludos. Pues bien, a festejar el campeonato. Ustedes nos dicen si buscamos más entrevistas, señores. Pues uno más, René, uno más para cerrar ya con la transmisión de esta ceremonia ya en la cual los semineros de WEPAC son campeones de la Liga del Río Sonora. Temporada 2019, Ricardo, por un lado la cara de la gloria, por el otro también la cara de la derrota. De hablar, se fueron a seis juegos. Ahí, los semineros de WEPAC son campeones. Decíamos la otra cara de la moneda también con Pedro de Goya. Totalmente una final que nos dio más de lo que esperábamos, unos cachorros de Aconchi, que eran el caballo negro desde que vencieron. Ya le estamos aquí con Alejandro Padilla. Ahora, rápidamente, con Alejandro Padilla. Pues, Alejandro, tú estuviste en las buenas y en las malas con el equipo de WEPAC. En esa época de vacas flacas, donde no se ganaba, ahora festejando el campeonato. Así es, gracias a Dios y a María Santísima, que ya estábamos aquí donde queríamos. Después de 1973, pues, llegamos al objetivo, bendito sea Dios. El cañonazo les viene a dar más confianza. Así es, gracias a Dios, la gente se sintió más motivada. Quiero agradecer mucho a la afición que siempre estuvo con nosotros, que nos apoyó siempre. Gracias a la afición y gracias a Dios. Ahora esta oración que están haciendo, adelante. Gracias, muchas gracias. 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 Bien, eso es parte del festejo que se vive aquí en el Estadio Hermanos Hernández. Hermanos Tiroga. Bueno, ahí está el punto de vista de uno de los héroes, Alex Padilla. Fue el que le puso la cereza al pastel, fue el que dio ese cuadrangular. Se había tardado aparentemente el umpire Paco Fernández, o no fue tan acalorada, ¿no? La marcación del último lanzamiento, dudó por ahí Daniel Cusaino también, y fue cuando vino ya el festejo también de Jesse Rivera. José María Sanés, José María, un campeonato logrado pues a base de esfuerzo. Sí, un campeonato bien merecido, la verdad, nos bajamos todos, mis compañeros, todos los peloteros, estoy muy contento, muy emocionado por haber hecho esto con el equipo de WEPA. A disfrutarlo. Disfrutarlo con todo, invitado a todo el mundo porque se vamos a festejar. Víctor Mazón, Víctor, pues se logró este campeonato, le tocó también estar en otros campeonatos, pero este se festeja de manera especial, 46 años después un campeón. Sí, la verdad que es muy bonito, no tengo palabras para expresar esto que se siente. La unión que viene desde el principio del equipo y todo el apoyo de la presidenta municipal y de todas las personas, yo creo que es una vibra muy bonita y esto es lo que se logra, ¿no? Es jugada, la última, sacarse la pelota atrás de la barda y le cortaste la motivación y un golpe fuerte también. No, hay que quedarlo todo en el equipo, hay que darle su mejor esfuerzo a cada quien y yo pienso que todos, igual el piche, todos los de ellos también, ese era el objetivo desde un principio. Gracias, felicidades a festejar. Gracias, gracias, saludos a la familia. Gracias, saludos a la familia. Sí, sí, es un equipo joven, de morros, la mera verdad se fueron aplicando toda la temporada, peleando los turnos y todo y somos un equipo y gracias a Dios hoy somos campeones. Sí, felicidades. Puedo mandar un saludo a mi esposa y a mi niña. Adelante, muy bien, y felicidades a festejar el campeonato. Gracias. Bien, pues esto es parte de lo que se vive aquí en el festejo. Vamos a la mesa de transmisión. Muy bien, muchas gracias a René Blancarte, entrevista con los principales protagonistas. El AUS 27, WEPAC, es campeón del 2019, la Liga del Río Sonora, una edición dedicada a Julián Córdoba Domínguez, se queda con los mineros. Esta fue la reacción, el AUS 27, el ponche sobre César Lugo, y así se coronan los mineros de WEPAC en seis juegos, dejando fuera a la escuadra de los cachorros de Aconchim. Amigos, por hoy ha sido todo. Un agradecimiento a nombre de todo este equipo incansable de trabajo, equipo de profesionales, la producción hoy de Rubén Salas Galindo, René Blancarte, Ricardo García, quien les habla a Willy Valencia, agradece su atención. Muy buenas tardes, pásenla muy bien, y la invitación al próximo evento deportivo, claro, a través de Telemax. Pásenla muy bien. ¡Gracias! Su vehículo vale, póngalo en manos expertas. En Grúas García le ofrecemos servicio de grúa local y foráneo, auxilio vial y servicio de ambulancias, 260-6689. En Suspensiones BJ le ofrecemos alineación y balanceo por computadora, arreglamos suspensión, tenemos llantas y amortiguadores para todo tipo de vehículos, trabajamos camiones y trailers, compra-venta y reparación de equipo para llantera. En Suspensiones BJ, los mejores de Hermosillo. Simmer Rentacar, tenemos autos compactos, medianos, camionetas, pick-up, vehículos de carga. Promoción de verano, el March, por 600 pesos todo incluido. Kilometraje libre, asistencia mecánica en el camino y seguro de cobertura amplia. Estamos en Mulevar, en China, Tizahuaripa, 380Z. Simmer Rentacar, más que rentar un auto. Lleva a Telemax siempre contigo en tu dispositivo móvil. Descarga desde App Store o Play Store la aplicación Telemax. Mantente informado de las últimas noticias y ve la programación en vivo. Telemax, por ti, más cerca. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte. Pocos personajes históricos han alcanzado el icónico nivel gráfico que detenta la figura de Emiliano Zapata. El general del Ejército de la División del Sur, opositor del gobierno maderista y líder del agrarismo, fue tomado como uno de los más importantes símbolos del movimiento revolucionario mexicano. Salmos de la División del Sur, opositor del presidente del Hardware se convirtió reiteró el nivel maravilloso de Mac Governor. Propositor del presidente de Corpo las Ent 31, inversión del